...en las cuales, y que de hecho hemos estado resolviendo, en algunos casos, yo personalmente, tenemos también otras personas en el equipo que nos están ayudando, Luis, Abraham, Dana, que por aquí en Nueva York también, nos han estado ayudando a resolver, porque también tenemos muchos correos erróneos, por eso aprovechamos, ahora ustedes vieron que la liga se las mandamos ya hasta el final, ahora por los canales de WhatsApp y de Telegram, lo hicimos justo para que empezaran a votar estos casos, tenemos mal el correo, o también tenemos casos en los que ustedes tienen más de un correo, ya no se acuerdan que correo es el que nos compartieron, entonces, por favor no dejen de ponerse en comunicación con nosotros para que podamos empezar a resolver este tipo de situaciones, hay personas que han estado tratando a las personas, no están registrados en el programa. Pero, me ha costado ya, me ha costado a las personas que incluso me han faltado a ninguna sesión y no estaban registrados, entonces, ese tipo de situaciones las estamos trabajando para que, yo desde el principio les dije, no, aquí nosotros estamos para facilitarles, lo más que podamos, no ser un optático, entonces, hemos tratado de resolver en su favor este tipo de situaciones para estas personas que han estado entrando y no tienen su registro, si no han estado entrando y quieren que les den el registro, pues ahí, para que podamos resolver, ver, porque como ustedes saben, no tenemos forma de, no tenemos un mecanismo institucional para reponer, para reponer asistencias, entonces, yo quería decirles esto antes de la sesión, este, para que estén al pendiente de sus correos, ahora ya vamos a estarnos comunicando por ese medio. Y, bueno, este, también decirles muchas gracias a todas y todos los que asistieron al taller del sábado, este, fue un ejercicio que nos demandó mucho esfuerzo de logística, este, en general me parece que nos fue bien, creo que hemos recibido muy buenos comentarios, también temas por ahí que tenemos que resolver, este, en cuanto a la logística y la organización, pero tengan por seguro que, pues, de este lado nos encontramos en un proceso de mejora continua, entonces, estamos seguros que para el taller que va a ser el 13 de mayo, todavía nos va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, nuevamente, no dejen de estar al pendiente de sus correos, porque ya vamos a tener, este, la comunicación directamente por ahí. Vamos a tratar de que el canal de WhatsApp y los de Telegram sean nada más de apoyo, para mandarle ciertos comunicados, ciertos avisos, de, por ejemplo, como ahora, que les avisé por ahí, que ya estaba, que ya les habíamos mandado el correo, ¿no?, para que estén al pendiente, pero vamos a procurar que los correos electrónicos sean, ya ahora, el canal de comunicación principal, y bueno, sin más, lo que siempre digo, no olviden conectarse con el correo que tenemos nuestros registrados, porque, si es cierto, eso también es importante decirlo en esta sesión, porque ya estamos terminando el módulo 1, quienes se han estado conectando con correos distintos a los que tenemos registrados en el programa, tienen inasistencias, entonces, ya me han tocado, en donde me dicen, oye, es que sí me he estado conectando, y ya revisamos, y el tema es que se han conectado con correos distintos al que tenemos nosotros. Si se conectan con correos distintos, compañeras, compañeros, es muy difícil que nosotros lo detectemos, otra vez, son bases de datos muy grandes, y lo que hacemos son cruces de matrices, entonces, por una letrita que sea diferente, el Excel ya no nos lo detecta, que es donde hacemos los cruces. Entonces, les pediría que no olviden hacer esto, los registros con los correos que registraron cuando se inscribieron al programa, y que al momento de hacer su registro hecho, se habrán dado cuenta que ahora ya les pedimos el curve en el registro de Zoom, precisamente por esto, porque tenemos un dato más que nos permite hacer estos cruces. Entonces, nada más, dense 30 segunditos para poner bien los datos, y eso nos ayuda a nosotros un montón en el seguimiento que le damos a cada uno y una de ustedes. Sin más, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Les voy a presentar a nuestra ponente, es una ponente, una persona que de hecho nos ha ayudado muchísimo en muchísimos programas, yo tuve la oportunidad de estar con ella participando en el Diploma de Buen Gobierno, que por aquí muchas y muchos que son parte de este grupo, por ahí sé que han estado en el Diplomado de Buen Gobierno, que pues es uno de los diplomados que mejor recepción han tenido. Bueno, pues Gabriela ha estado ya ahí en varias sesiones con nosotros de ese lado, y pues me da mucho gusto ahora recibirte en este programa, en este programa de aspirantes a una candidatura de elección popular. Bueno, ella es Gabriela Riva de Neira, ella es directora ejecutiva de Ideal, fue presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador de 2013 al 2017, y exasambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana en el periodo 2017-2021. Por más de 18 años ha estado al servicio del pueblo ecuatoriano en distintos cargos de elección popular. Es licenciada en gestión para el desarrollo local sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana y cursante de la especialización en estudios contemporáneos de América Latina y Europa por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, sin más, pues le vamos a dar la palabra a Gabriela, y de verdad me da mucho gusto tenerte ahora de este lado. Te voy a dar aquí la presentación para que la puedas ver. Muchas gracias. Gracias, José Manuel, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos. Un viernes tarde se dan el tiempo para estar en proceso de información, porque realmente nos interesa y ese compromiso yo particularmente pues lo reconozco, porque además venimos no solo de la militancia, sino también de la dirigencia partidaria. Sabemos lo complejo que es muchas veces motivar no solamente a la militancia, sino a los ciudadanos y ciudadanas que simpatizan con el proceso político, motivarles a que conozcamos qué hay más allá de lo que vemos, de lo que escuchamos. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer los partidos políticos. Así que, como dice José Manuel siempre, que Morena y el Instituto Nacional de Formación Política pues nos requieran, ahí estamos. Les cuento rápidamente, y bueno, y eso, digo, extensivo el saludo a todas y todos quienes están conectados y principalmente también a quienes están aquí de manera presencial. Bueno, yo soy ecuatoriana, como vieron ya en la presentación de José. Yo soy ecuatoriana, vivo ya tres años aquí en México. Soy asilada política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, por eso también que nuestra contribución o nuestra corresponsabilidad es aportar, es no solamente compartir reflexiones, conocimiento político, sino sobre todo experiencias que han pasado en Ecuador y en América del Sur para saber que México está viviendo un momento extraordinario, que eso no exime que todavía sea altamente vulnerable. Por eso es que mirar al sur nos ayuda justamente a saber que esa vulnerabilidad y que esa, que la situación o la coyuntura que estamos viviendo aquí en México pues puede cambiar de la noche a la mañana. Y la única manera que pueda cambiar para bien y que pueda seguirse sosteniendo es con el trabajo de todas y todos nosotros. Y para eso tenemos que realmente comprender la política y en este caso para aspirantes a candidatos y candidatas de Morena, comprender lo público, lo público. Yo siempre hago énfasis en esto porque a veces digo, pasamos hablando de política, no hemos logrado hacer pedagogía popular en que la ciudadanía rompa una barrera histórica que nos puso el conservadurismo y que le interesa fundamentalmente al neoliberalismo, porque si es que nosotros no nos interesamos por el Estado, por lo público, pues entonces sigue en manos de quienes históricamente han tenido lo público para beneficiarse. Y estoy hablando justamente de las élites de poder de nuestros países, quienes han preferido aislar al pueblo de las decisiones públicas para seguirse repartiendo nuestras patrias. Entonces, el rol de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, lo que hacen Andrés Manuel y Morena en México, así como están haciendo muchos gobiernos en este segundo ciclo progresista en el sur, es también romper esa lógica de que el Estado no sirve, de que el Estado es lejano, de que lo público es una cosa corrupta, es una cosa en la que ningún ciudadano honesto quiere participar. Y ahí es nuestro rol. Ahí entramos nosotras y nosotros precisamente con herramientas, con pedagogía popular, a romper esos imaginarios para que seamos más las y los ciudadanos que nos empoderemos de lo público como nuestro, como lo que es, como nuestro, como nuestra herramienta de desarrollo. Y eso es lo único que nos va a permitir proteger los procesos de transformación. Y se los voy a decir en el transcurso de esta clase, porque me han pedido que enfoque justamente hacia los ciclos progresistas de América Latina y cómo esos han marcado diferentes estudios de caso, cómo vamos a ir haciendo un recorrido rápido, porque sería imposible en una sola clase, pues, narrar o contar todo lo que ha pasado. Bueno, pero eso es lo que queremos revisar ahora. Y vengo del Instituto para la Democracia Loyal Faro Ideal, que es un instituto formalizado aquí en México, desde el exilio, que lo preside Rafael Correa, donde estamos involucrados en una red de actores políticos de diferentes países de la región, cuya especialidad son los procesos de formación y capacitación política para los nuevos cuadros políticos de la región. Y en ese sentido tenemos cursos permanentes. Ahora mismo le contaba a José que estamos en el curso de gobiernos locales. Y esta semana justo habíamos preparado la clase de Clara Brugada. Tuvimos una clase de todo lo que está pasando en Iztapalapa, como ese modelo de desarrollo de abajo y a la izquierda, como un modelo de bienestar. Y justamente viene a colación porque es volver a empoderarnos de lo público. Así que bueno, de ahí vengo, dirijo ese instituto y también colaboramos en todo lo que sean procesos de formación afines con Morena y con otros partidos de la región. Para hablar entonces de qué es lo que está pasando ahora en América Latina, para hablar producto de qué somos y lo que ustedes han estado viendo en la malla curricular de este curso en particular, no puedo empezar si no es justamente comentando y reivindicando que es el Estado. Sé que han tenido clases, vi la malla curricular, hay algunas aproximaciones sobre el tema de Estado, pero quiero en mi secuencia pues arrancar justamente por estos datos del Estado. No sé si lo están viendo la presentación quienes están en la plataforma, porque si quisiera irnos guiando con esto y algunos datos que pudimos poner. Ahí estamos. Entonces, bueno, ¿qué es Estado en lo más básico? Es la forma de organización política que tiene que ver con el ordenamiento y funcionamiento de las sociedades. Es decir, cómo en un determinado territorio las sociedades de ese territorio conviven. Para eso tiene que haber responsabilidades y para eso se gesta el Estado, ¿ya? Cómo esa institución que regula, norma, controla la vida de las sociedades, es decir, de los habitantes de un determinado territorio. Para ser más claros, el Estado-Nación nace como concepto en el Tratado de Westfalia a finales de la Guerra de los 30 años. Estamos hablando de 1648, donde se instala la figura del Estado-Nación, ¿ya? Y en este Estado-Nación lo que pretende es justamente terminar con el antiguo orden feudal de la historia de la humanidad y da paso a las organizaciones territoriales más desconcentradas. Es decir, ahí es donde aparece, incluso después de eso, las guerras por los límites, etcétera, etcétera, que duran cerca de dos siglos hasta poder establecerse en los territorios que hoy reconocemos como tal. Pero ¿regular qué? Para comprender cómo funciona la sociedad, porque si tú tienes un Estado que regula una sociedad, ¿cómo está compuesta la sociedad? Y aquí se compone justamente de tres partes. Infraestructura, estructura y supraestructura. Esto es fundamental que lo comprendamos y lo sepamos como categorías políticas incluso, porque cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de todo el andamiaje económico que permite la vida de una sociedad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos referimos a geoeconomía, macroeconomía, microeconomía, sistemas de modelo de desarrollo, sistemas territoriales, estamos hablando de la infraestructura, es decir, el aparato que hace posible una vida y un desarrollo de la vida desde esta lógica del Estado Nació. La estructura, si tenemos una infraestructura, es como la casa. Si tenemos entonces la pared, el cemento, las vigas, tenemos también una estructura, es decir, dónde va la sala, dónde va la cocina, dónde va la habitación, eso es lo político. Lo político, por eso es tan importante comprender esto, porque lo político siempre va a poner la infraestructura, no al revés. O sea, la infraestructura, o sea, la economía no te comanda lo político, lo político comanda la economía. Por eso es que justo conversamos, José fue parte de uno de nuestros cursos, que ahora está liberado en la página web de Ideal, que es economía como ideología disfrazada de ciencia. Como siempre nos convencieron que el modelo de desarrollo era el que determinaba qué política tenía que seguir. Y ventajosamente hemos sido capaces a lo largo de muchísimas décadas de decir que no, que la política impone el modelo a seguir. Y es la visión política la que tiene que determinar dónde está el modelo, dónde están los puntos sobre las diez que decimos comúnmente. Entonces, lo político, la política es la estructura. Entonces, si yo decido dónde va la habitación, la habitación se construye en base a eso. Es decir, la infraestructura, el servicio siempre de la política. Y la superestructura, que para mí es el alma. Es como decir, más que en la casa, es como decir el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, la espina dorsal, la carne y el alma. El alma es la superestructura. Ahí está la ideología y las matrices culturales. Es decir, nuestros entornos, de dónde nos dependemos, de dónde gestamos, producto de qué somos. Por eso es que cada ser humano es diferente en sí mismo, pero mucho más si vemos como países, pues somos diferentes entre el mundo oriental, el mundo occidental, entre países diferentes, etcétera, porque nos correspondemos a una superestructura. Lo que está sobre todo, el alma, lo que te cubre. Esa es la ideología y la cultura. Esas son las tres partes de la sociedad. Entonces, el Estado-Nación se gesta justamente para poner orden, comprendiendo cómo se procesan las sociedades. ¿Cuáles son los atributos de ese primer Estado, del primer Estado-Nación? Estamos hablando de 1650. No se olviden de eso, más o menos. Los atributos del Estado en ese momento eran entonces los funcionarios estables, quiere decir la burocracia, que era el vital para el funcionamiento administrativo y el manejo eficaz de la Nación. Entonces, aquí decían que es necesario que exista justamente un cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno a la tarea de la burocracia, a la tarea de lo público. Un monopolio fiscal. En ese entonces, miren ustedes qué interesante, en ese entonces se decía que el monopolio fiscal tenía que ser regulado desde el Estado. Es decir, el Estado era el que comandaba justamente el tema del control de la infraestructura, es decir, de todo lo que el modelo económico se cimentaba. Por eso era importante que el Estado-Nación tenga el monopolio fiscal. Un ejército permanente para controlar territorios. El Estado-Nación, recordemos que desde ahí nace la percepción o la concepción misma de lo territorial, por lo tanto, los ejércitos están para proteger el territorio, es decir, la soberanía territorial de ese lugar. Y el monopolio de la fuerza legal, que es prácticamente las cartas magnas, las constituciones sobre qué normas rige esa sociedad en ese territorio. Esos eran los atributos del Estado en ese momento. Llega luego, y así vivimos décadas, 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 casi un siglo, llega la Revolución Francesa, 1789. Yo casi siempre cito cuando hablamos de procesos políticos, este momento de la historia en particular, porque para mí fue fundamental para concebir lo que hoy tenemos como Estado-Nación. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa detenía en un momento, y esto se gesta justamente desde las nuevas burguesías, que dicen que basta de que la administración de ese territorio esté en manos de la monarquía y del clero. Entonces, se gesta desde la plebe todo un movimiento revolucionario de insurrección, que luego pasa a denominarse la Revolución Francesa, que genera el Estado como lo concebimos hoy por hoy. Miren ustedes, aquí nace la primera crítica. Desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, pleno siglo XXI, la concepción de Estado sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es la concepción de Estado? Prácticamente, el Estado liberal posee las siguientes características. Fin del absolutismo. Da paso a la edad contemporánea, hay la disputa de poderes. Y la disputa de poderes se identifica con tres poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Díganme si no les parece conocido desde la Revolución Francesa. La misma estructura del Estado. No importa si han cambiado las sociedades, si las sociedades demandamos otra lógica. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Pero además de una característica fundamental de este Estado liberal. La democracia. En ese momento de la Revolución Francesa, si me ayudas regresando por favor a la diapositiva anterior, aparece en este Estado, la pliegue cuando sale todo el proceso revolucionario, lo que plantea es dónde está la participación de la gente en la administración. Y sale y nace en este momento el Parlamento. El Parlamento es producto como tal, como institución, es producto de la Revolución Francesa. Y aquí, paréntesis, algo que también siempre comento, porque me parece importante. ¿Quién de ustedes sabe de dónde se origina la clasificación o la división de la izquierda y la derecha? Gracias, bravo. Muy bien. La izquierda y la derecha se generan en el Parlamento de la Revolución Francesa. Porque claro, dicen, a ver, si no vamos a comandar la monarquía y el clero, tiene que nacer el tercer Estado. El tercer Estado, entonces, es la posibilidad del pueblo de participar. A través de un mecanismo de representación, por eso nace la democracia representativa, que es parte fundamental del Estado liberal. Entonces, dicen, bueno, como se gesta el Parlamento, vamos a un espacio concéntrico y a un lado nos sentamos los que defendemos la monarquía y el clero y al otro los que queremos que la revolución nazca el tercer Estado. ¿Adivinen dónde se sentó quién? A la derecha se sentaron los que defendían el clero y la monarquía y a la izquierda se sentaron los que querían la tercera nación, un Estado liberal, mayor participación y que se acabe la administración de la monarquía y del clero. Ahí fue naturalmente izquierda-derecha. No es que nadie se puso de acuerdo. Coincidió que a la izquierda se sentaron los unos y a la derecha los otros y con el paso de la historia, pues, ya fue tomando contenido, teoría, etcétera, etcétera. Pero ahí nace justamente el origen de la primera división de izquierda y derecha. Cierro paréntesis y continuamos. En esta revolución francesa, además aparecen las estructuras locales, que es la organización territorial naciente, la distribución de tierras, el sistema fiscal por contribuciones equitativas de la gente. Es lo que se habla por primera vez en ese parlamento cuando se instaura justamente la revolución francesa. Y mientras esto pasaba, que esto se replicó en algunos países de Europa, eso se empezaba a replicar entonces en algunos países de América del Sur que todavía, o de América, digamos, del continente entero, que todavía eran consideradas colonias. En este momento y a raíz de la revolución francesa, empiezan entonces en América del Sur los primeros procesos independentistas. Entonces, todo eso pasaba en ese momento de la historia. Entonces, en este estado liberal, el fin del absolutismo, la separación de poderes, derechos y libertades, la economía de mercado que aparece ya en ese momento, es decir, cómo se regula entonces la sociedad, cómo se regula el modelo, si es que la monarquía y el clero ya no van a ser los que controlan financiera y económicamente un territorio, entonces pasa a ser controlado por el mercado y sale justamente el tema de la política de economía de mercado. Y la democracia, que decía, es una democracia representativa. Y así pasamos todo el siglo. Llega a finales del siglo XX y empezamos a hablar entonces de que ese sistema tenía ciertas falencias. Y empezamos a hablar en el siglo XX entonces de los nuevos sujetos políticos, el reconocimiento de las organizaciones sociales en ese entonces, y la nueva idea de sociedad que se resume en el estado de bienestar. ¿Ya? Entonces ya nos atraemos más a la historia, ¿no? Entonces después de toda esa concepción de Estado, de la separación de poderes, del modelo económico, liberalización del mercado, etcétera, nace la… por primera vez empezamos a hablar del estado de bienestar. ¿Qué quería decir esto? Según en palabras de Lechner, que justamente es quien conceptúa este momento de la historia, dice que en ese momento lo que se plantea como estado de bienestar tiene que ver con tres dimensiones de una coordinación política. Si queremos que esto funcione, tiene que haber una coordinación política, para lo cual establece tres dimensiones. La regulación, es decir, el ordenamiento legal de la relación entre diferentes procesos y actores. La representación, que aquí está quien representa las ideas predominantes acerca del orden social. Por eso es que la democracia representativa mandan las mayorías, porque es justamente lo predominante acerca de ese orden social, ofreciendo además una idea simbólica de la unidad. La democracia representativa, entonces, eligen o comandan las mayorías, dando la idea de la unidad completa, es decir, la invisibilización de las minorías. Desde ahí arrancamos justamente con estos temas ya de índole, de análisis político y social. Y la tercera dimensión política, que es la conducción, que es la que encausa las diferencias sociales en una perspectiva compartida de futuro. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, tiene lógica. A ver, una coordinación política para que funcione un territorio, hay control, representatividad y conducción. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, hacia allá vamos el estado de bienestar. Pero, ¿qué pasa luego? Vienen los años 60, ya del siglo XX. Los años 60 dicen, justamente los teólogos del capitalismo, que fue la década de la expresión más nítida de esta coordinación política. Y en esta década empezamos a conceptualizar el estado desarrollista. ¿Qué pasaba aquí? El estado como motor del desarrollo económico, ahí ya empezó un proceso de sustitución de importaciones, que se dio principalmente en el polo norte del mundo, más allá de todo el tema del polo sur. pasa un... En este momento, justamente podemos identificar cómo, si ponemos el mundo, toda la parte norte del mundo, por eso se dice la parte del... Sí, el norte mundial, el polo norte mundial, genera un proceso de sustitución de importaciones muchísimo más rápido que todos los que estamos en el sur mundial. Eso se da en base a algunas consideraciones. Unos por procesos tardíos de desarrollo de productos mismos de las colonizaciones y otros por el acceso a la tecnología. Todo lo que es tecnología y transferencia de la misma se queda justamente aclarado en el polo norte. ¿Por qué? Porque el sistema necesita países primarios exportadores que generen materia prima para los procesos de industrialización. Si todos generamos procesos de industrialización a la par, ¿de dónde sale la materia prima? Era un impedimento que veían justamente los defensores del capitalismo en este momento y en los años 60 se gesta prácticamente esa división entre el norte y el sur global y por ello los procesos de sustitución de importaciones más acelerados en el norte que en el sur global. Un eje 2 era la afirmación del Estado como representante de la nación. Es decir, el Estado era el regulador de las relaciones entre la ciudadanía y los diferentes sectores sociales. Y la racionalización de la intervención activa del Estado en nombre de la modernización. Entonces, como estamos pasando en esta sustitución de importaciones, procesos de industrialización, etcétera, era la modernización la que ponía los límites al desarrollo del Estado y al desarrollo de la sociedad. Llegamos a los años 70 y en los años 70 se le denomina la década del capitalismo organizado y sale por primera vez la necesidad de la planificación del Estado. En este momento, entonces, se rompe la coordinación política de la que nos hablaba Lechner. ¿Por qué? Porque decía, a ver, en ese estado de bienestar, pues está generando desarrollo en zonas donde no nos conviene que se genere desarrollo y por lo tanto hay que poner un alto a esto y hay un primer rompimiento del Estado de bienestar. Y viene entonces el capitalismo organizado. ¿Y cómo dicen entonces? Si queremos mantener el control del sistema, necesitamos entonces romper la idea del bien común y tener una idea individual de lo que significa el tema de lo privado. Entonces, se rompe en ese momento también muchas de las concepciones territoriales sobre el bien común y existe una mayor privatización del Estado y de las políticas del Estado frente a esos bienes comunes. Se rompe con la idea del acuerdo social y se pasa a un acuerdo de comunes que lo que hace es jerarquizar y lo no intencionado, que es el paradigma del equilibrio espontáneo de intereses. Esta es una hipótesis muy interesante del sistema. El paradigma del equilibrio espontáneo de los intereses. Bueno, si ya venimos viendo cómo se va formando el Estado y cuáles son los temas de debate, ¿quiénes rigen los intereses entonces? Ahí está entonces quienes son los que llaman a el equilibrio espontáneo, los que manejan los intereses. Así de simple, así funciona el sistema. Pasamos entonces y ahí empieza, perdón, antes de pasar, ahí empieza como con la ruptura del Estado de Bienestar, con esta nueva lógica de la conducción del Estado, entonces empieza una primera ruptura social también. Y el pueblo empieza entonces a organizarse en contra de ese sistema jerarquizado, absolutista nuevamente, del Estado mínimo, de la injerencia militar, etcétera. Y es en los 70 que se origina la dictadura militar a la par. Mientras esto pasaba con el Estado-Nación, mientras esto pasaba con el Estado-Liberal, estaban pasando cosas en el relacionamiento político de las sociedades. Las sociedades empiezan a reclamar y para proteger ese capitalismo organizado, generan entonces la dictadura militar como forma de represión de toda esa organización social que empezaba a reclamar que el Estado de Bienestar tenía que sostenerse. ¿Coincidencia? No, pues, si es que estamos diciendo que quien lidera los intereses, ya en ese momento eran los que estaban capitalizando la riqueza de esos territorios, quienes comandan entonces las fuerzas militares en esos momentos, las élites económicas aupadas en los gobiernos. No olvidemos que en esos momentos, pasando a los años 80, gana por primera vez en nuestro continente el primer presidente socialista. ¿Quién es? El primer presidente socialista que gana en las urnas, fuera de procesos de revolución de las armas, etcétera, que gana en las urnas es Allende, en Chile. Entonces, tomando en cuenta que eso ya se consideraba como un extallido social, con efectividad de la representación liberal, y que gana en las urnas un presidente socialista, la dictadura militar aniquila cualquier posibilidad de que otro país se le ocurra, por lo menos intentar ganar por las urnas un proceso diferente que no sea al sistema capitalista instaurado en esos momentos. Vienen los 80, en plena dictadura militar, con pleno ejercicio del plan Cóndor, que conocemos bien cómo funciona. Después de la dictadura militar, el plan Cóndor se instaura como la posibilidad de que los blancos positivos sean justamente aquellos dirigentes de izquierda que estaban tomando relevancia y protagonismo social. En esta década existe Colombia, es uno de los países, y bueno, México, pero Colombia es uno de los países con la mayor expresión de la aplicación del plan Cóndor. Todos los presidenciables que estaban punteando las candidaturas desde la izquierda eran asesinados, tal cual. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos de presidenciables asesinados en Colombia durante la aplicación del plan Cóndor, donde está también inmerso un presidente ecuatoriano, que fue justamente Rol 2, el que murió sorpresivamente en un accidente aéreo, en un recorrido nacional interno. Entonces, bueno, todo esto inmerso dentro del plan Cóndor. ¿Por qué sostener el plan Cóndor? Porque en los 80 se profundizó la liberalización y la desregularización del Estado. El libre mercado lleva a tomar tanta importancia que regula tanto la sociedad que ahí empieza la tesis del Estado mínimo. ¿Para qué el Estado si el mercado es el que regula? La oferta y demanda es la que regula la vida de la gente. El Estado no tiene razón de ser el Estado mínimo. Lo que menos signifique el Estado es mejor para los intereses de quienes están comandando los gobiernos. Aquí pasa algo interesante, que es el cambio de la figura de ciudadano, como se le veía concibiendo en las décadas anteriores, a la del consumidor. Entonces, ya no importaba tus derechos ciudadanos. Ahora se te veía como un indicador del consumo dentro de la lógica del libre mercado. Esto podría sonar superficial, pero es tan importante porque si una de las normas del Estado-Nación es la regulación y el marco regulatorio, si para mí es más importante el consumidor, las normas se aplican para las lógicas del mercado, más que para los derechos humanos, más que para el derecho del ser humano. Entonces, el Estado se desplaza en los flujos globales y entran las políticas de austeridad. Hay una pérdida de poder institucional que va mermando la legitimidad política y de representación. Si el Estado es una cosa mínima que ya no me sirve, ¿qué me importa quién está en el Estado? ¿Qué me importa quién está en el gobierno? Si al final son los mismos que comandan todo. Hay una pérdida de legitimidad y desde esa, lastimosamente hasta ahora, no hemos podido recuperar la importancia y la credibilidad del Estado desde justamente esta época de los 80, cuando se vino el Estado mínimo y donde hubo una deslegitimación del Estado y de lo público. Y por ende, el debilitamiento de los partidos políticos. Entonces, claro, si ya no creo en quién gobierna porque está lo mismo, ¿para qué milito? Si el partido es la herramienta para la toma del poder. Si el partido es la herramienta para tener un espacio de gobernanza. Si no me importa quién gobierna porque al final todos son iguales, entonces ¿para qué milito? ¿Para qué simpatizo? ¿Para qué me intereso en la actividad política? Y viene un total desvanecimiento de lo que es el partido político como forma de organización social. Vienen los 90 y entramos en un dilema del desarrollo que es el dilema entre la modernización y la democratización. Y viene la profundización neoliberal. Entonces, claro, vamos viendo en nuestras sociedades que hay sociedades que se están modernizando más, que se están industrializando más, sociedades que se industrializan a paso muy lento, que se mantienen como países primarios exportadores. Entonces, viene una lógica de hasta qué punto se democratiza qué. Los dilemas entonces en ese momento permiten, entre otras cosas, que haya una brecha gigantesca entre las decisiones necesarias, que viene a ser la modernización, y las decisiones legítimas, que son los presidimientos democráticos. Si ya veníamos de dictaduras, si todo se resuelve por las armas, si nada se resuelve por mandato del pueblo, entonces, ¿cuál es la decisión legítima? ¿Quién tiene la legitimidad? El que dice qué hacer, el que tiene y comanda las decisiones, o el pueblo que está totalmente aislado de cualquier posibilidad real de toma de decisiones de su Estado y de lo público. Entonces, se plantea un problema de gobernabilidad. Se restringe entonces la democracia a lo electoral. Ahí quien ha podido leer o quien esté interesado en sistemas electorales, Castel es uno de los que más ha generado esta teoría, dice, la democracia sirvió, la democracia liberal sirvió para preservar los privilegios de la clase dominante y de las élites a cargo de los gobiernos. A eso se restringió entonces la democracia liberal. Por eso que, bueno, ya me voy a atraer a los debates actuales de la región, donde muchos estamos incorporando a los debates políticos, también el cuestionamiento a la democracia liberal. Porque si bien es cierto, esa democracia liberal ha permitido mantener Estado-Nación desde la Revolución Francesa, ¿qué tanto ahora nos sirve a la población y a las y los ciudadanos mantener exclusivamente un régimen de democracia representativa cuando sabemos que detrás de la institucionalidad hay poderes fácticos que siguen comandando las decisiones de un país? Y a eso voy a ir en la primera crisis del ciclo progresista en esta región. Si no me acuerdo, me hacen acuerdo de este punto principal, por favor. Y vienen los procesos desarrollistas con altos indicadores, con endeudamiento externo, si hay países que no pueden desarrollarse, entonces, ¿cómo acuden las deudas? Viene entonces el Fondo Monetario Internacional. Yo a esta década la denomino como la década de la dictadura económica y financiera, porque el Fondo Monetario Internacional lo que hizo en nuestro continente es marcar una dictadura económica que hasta ahora no podemos salir. La mayor parte, todos los países tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional. Argentina vive con el 98% de su Producto Interno Bruto en deuda en relación a la deuda externa en Argentina. ¿Cómo se desarrolla un país con esa cantidad de deuda? ¿Cómo manejas tus finanzas? El país que menos tiene es Uruguay, que igual sobrepasa el 35%, me parece que ahorita estás llegando como al 38% de deuda externa en relación a su Producto Interno Bruto. Todos estos son datos que el propio Fondo Monetario Internacional lo tiene público en sus documentos. Entonces, en los 90, si ya venías trayendo un estado mínimo, si ya te comió el mercado, si ya estás viendo que no tienes ciudadanos, sino consumidores, entonces, pues bueno, ¿de qué sirve mantener un estado si las ONGs, las transnacionales, la deuda externa te comanda tu política económica? Y con ello, ojo, la política social. Las determinaciones gubernamentales de la política social en esa década se comandaba por cuánto dinero traían los ONGs al desarrollo de nuestros países. Fue el mayor crecimiento del ONG-ismo en el continente en los años 90. Porque si el estado no te puede surtir de cosas básicas, era caldo de cultivo para las ONGs. Entonces, claro, si el estado no te daba educación en una comunidad, la ONG, si eras comunidad, aún más, de algún pueblo o nacionalidad, si eres una comunidad indígena, y en esa comunidad indígena, como ONG, yo te construyo una escuela, te pongo la facilidad de los profesores, entonces tengo toda la potestad de decirte que en tu comunidad no puedes explotar recursos naturales, o mantén una política, para no dejar esto suelto voy a aclarar por qué menciono los recursos naturales, o mantengo una política de injerencia política en las decisiones de las autoridades locales, etcétera. Sí, me hago comprender. Entonces, como no hay estado que regule, caldo de cultivo de lo ONG-ismo. Es el mayor crecimiento de ONG-ismo en el continente. Hago paréntesis, ¿por qué nombre de recursos naturales? Los Estados Unidos y países europeos lo que hicieron fue generar ONGs para protección, entre comidas, de recursos naturales en la parte sur del continente, como en Medio Oriente, donde, oh, sorpresivamente, teníamos los yacimientos más grandes de petróleo y de minerales del mundo. Después, ¿dónde son las guerras? Si me hacen un acuerdo, por favor. Medio Oriente. Y ahora vamos a ver cómo los bloqueos que están implementando en la región tienen que ver exclusivamente con los anillos de recursos naturales, especialmente minerales. Entonces, nada es casual. Por eso digo, todo tiene su lógica. Y hablar de la política de la región y los ciclos progresistas, se adscribe a esta lógica, a esta historia. No podemos, bajo ningún punto de vista, hacer una lectura de la coyuntura regional sin mirar lo que pasó, al menos en las cuatro últimas décadas del siglo XX y cómo arrancó el siglo XXI. Porque si es que no, estamos viendo solamente una parte de la historia que nos deja inconclusa la verdad y lo que está pasando justamente de los procesos de transformación de nuestros pueblos. ¿Qué pasa entonces, al final? ¿Qué produjo estas cuatro últimas décadas? ¿Y qué pasa? Ay, aquí me equivoqué. Perdón, a finales del siglo XX. Ya me estoy yendo a finales del siglo XXI. Ya quiero acelerar el tiempo. Perdón, error de tipeo. Finales del siglo XX en el sur del continente. Seguíamos teniendo países primarios exportadores, dependientes absolutos de la tecnología del norte, economía dependiente de los organismos de cooperación, el continente más desigual del planeta, ojo, no es el más pobre. América es, que no es lo mismo desigualdad que pobreza. América es el continente más desigual del planeta. Eso quiere decir, aquí es donde se expresa la mayor falacia del capitalismo. Los teólogos capitalistas defienden que mientras acumulas, por efecto cascada, que esto ustedes habrán escuchado infinidad de veces, los capitalistas dicen que el efecto cascada hace que mientras más acumules en la punta de la pirámide, cuando eso acumula, ¿qué pasa cuando una pila se llena? Es bordo. A eso le llaman efecto cascada. Y dicen que, obviamente, el efecto cascada hace que el efecto goteo llegue hasta el final de la pirámide. Bueno, América es el ejemplo claro de la mayor falacia del capitalismo y de quienes defienden la teoría capitalista. Pues jamás el efecto cascada y el goteo permitió que los recursos del Estado o los recursos generados por el trabajo de la gente llegue a favorecer a las del último nivel de la pirámide social. Entonces, somos el continente más desigual del planeta, recibimos estados mínimos en esta lógica para que el Estado no funcione, toda la privada, todo el onajismo, todas las transnacionales, el Estado entonces, Estado mínimo. El mayor momento de privatización de los sistemas, y ahí es el ejemplo Chile. Ustedes habrán escuchado infinidad de veces, es que el ejemplo Chile, el ejemplo de la modernidad, el ejemplo del desarrollo, el ejemplo neoliberal, el ejemplo capitalista, es el ejemplo de las privatizaciones. Todo es privatizado en Chile. Todo. El agua es privatizado. Entonces, así estábamos a finales del siglo XX. Militarización extranjera por doquier. Ya vimos una de las razones. ¿Dónde se mueve? Si estamos diciendo que estamos a 200 años de la doctrina Monroe, que Estados Unidos desde hace 200 años se comandó como protector del continente, porque ustedes saben que el origen de la doctrina Monroe hace 200 años era que Estados Unidos protege el continente en sí mismo. ¿De qué? De una posible recolonización europea. Cuando nosotros empezamos los primeros procesos independentistas en el continente, pues empezó también, como éramos estados, naciones muy débiles todavía, porque estábamos naciendo. No todos los estados tenían militares, no todos los estados tenían sistema económico, no todos los estados estaban generando riqueza. Entonces, muchos países europeos dijeron, ah, no, pues entonces volvamos otra vez, porque como estos no pueden administrarse, pues volvamos a administrarse. Y Estados Unidos dice un ratito. Entonces, ahí nace, América para los americanos, vayan europeos a comandar Europa, que América la gobernamos nosotros. Y Estados Unidos se convierte en custodio territorial. Desde ahí nace la lógica de la doctrina Monroe, que se mantiene también vigente hasta ahora. Entonces, producto de esa custodia, hay cooperación militar extranjera, le hace cooperación militar norteamericana, porque ningún otro país del mundo tiene cooperación militar extranjera. La cooperación militar norteamericana, entonces, está en todo el continente. Y, oh sorpresa, en la primera década del siglo XXI, mientras avanzábamos en procesos de izquierda progresista, sin que nadie nos enteremos, se triplicó presencia norteamericana en territorio del sur. Eso quiere decir Colombia, Perú, Brasil, que nunca había tenido una base extranjera norteamericana, empezó a tener una base experimental en Manaos, y Panamá, que se convierte justamente en el punto de conexión militar entre todas estas bases aéreas. Miren, esto es un tema importante decirlo, que no viene a la clase, pero que si topamos esto, pues vale la pena. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos grandes del mundo en este preciso momento, Estados Unidos y China? Ahí está la respuesta. ¿Ya? Estados Unidos, porque claro, nosotros, y Andrés Manuel, y a Correa, y a Lula, y a Petro, y a todos dicen, no, es que lo que ustedes han hecho es bloquear a Estados Unidos para entregarse a China. Entonces, ahora hay una nueva lógica de guerra que obedece a una geoeconomía, una lógica de geopolítica, en la que el mundo multipolar rompe la idea de que es uno solo el que tiene que comandar todo, el que se erigió como comandante del mundo. ¿Ya? Hay otras economías emergentes, y resulta que ustedes saben cuál es el país que más deuda tiene con China. El país que más deuda tiene con China es Estados Unidos. Entonces, ahí entramos a otro juego de la geoeconomía. Pero la diferencia gigantesca entre estas dos economías, primero es que Estados Unidos tiene cooperación militar en todo el mundo. Hay un documento que se llama The Pentagon's Map, que ustedes pueden ubicar incluso públicamente en las redes sociales. El mapa del Pentágono te marca cómo Estados Unidos tiene cooperación militar y bases militares instaladas en el mundo. Son más de 800 bases militares reconocidas por el Pentágono y muchísimas otras que no son reconocidas. ¿Ya? 800. Solo en América Central y América del Sur están más de 500. ¿Ya? Ahí nos damos entonces la lógica, o ahí ponemos proporción a lo que significa justamente el militarismo. Y no crean que están instauradas en cualquier lugar. El mapa del Pentágono, este documento, te señala cómo fuimos cambiando las zonas militares de los anillos de pozos petroleros a los anillos de reservas mineras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque no está ajeno en México. ¿Qué tiene México, Chile, Bolivia y Perú que nos une? Gracias. Ahí están las respuestas. Es que no necesitamos ir más allá. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el país que más reserva petrolera tiene del mundo? Ahí está la respuesta. ¿Dónde fue la primera mina más grande que se descubrió en América del Sur? Bolivia, en el golpe que se dio a Evo Morales. Evo Morales había descubierto, bueno, el gobierno de Evo Morales descubre la mina de litio más grande de América del Sur. O coincidencia, cuando Evo Morales plantea la nacionalización de litio al año golpe de Estado. Entonces, ya vamos viendo cómo todo tiene lógica. O sea, cuando nosotros hablamos de la doctrina Monroe, de la vigencia, de estas zonas militarizadas, de la necesidad de conocer esta información, para saber por qué nuestros gobiernos de izquierda toman decisiones, cuando vamos a la nacionalización, cuando vamos a la defensa territorial, cuando estamos en contra de la injerencia militar, es porque estamos defendiendo la vida de nuestros pueblos. La vida de nuestros pueblos. Claro, si no conocemos eso, decimos, ay, de ganas se pelea. Pero si son hasta buenas gentes. Hasta plata en NG's traen. Es que veo, o sea, pero si nos están ayudando a devolver la democracia en nuestros pueblos. Claro, llegamos a caer en esas dudas porque no estamos viendo el contexto, no estamos viendo qué hay más allá de la noticia que leemos o que vemos. Por eso es importantísima la formación. Porque la formación nos da herramientas del conocimiento para que estas cosas no nos cojan de sorpresa. Para que cuando tengamos disputas territoriales, decisiones de gobierno, no, jamás caigamos en la duda del por qué se dan. Jamás, compañeras y compañeros. Porque si algo tienen los gobernantes de izquierda de este siglo, es justamente la razón de que toda esta información nos permite tomar decisiones a favor de nuestros pueblos. O si no, no existirían los procesos de transformación. Los que se iniciaron a inicios del siglo XXI y los que continúan en este ciclo progresista. Entonces, ahí está. Así recibimos nosotros el siglo XXI, con todas estas problemáticas. Y además, con algo que hemos hablado muchísimo, que es la crisis. Hasta ese momento, hasta finales del siglo XX, la crisis estaba directamente relacionada a la economía. Se medían los indicadores macroeconómicos, lo que te decía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Era bajo esos indicadores económicos qué país estaba en crisis o no. Nosotros decíamos, a ver, pero si tenemos todos los problemas, que acabamos de detallar así rapidísimo en la diapositiva anterior, si tenemos todos esos problemas, ¿será entonces que la crisis en realidad en la parte sur del continente, o en el continente abajo del río Bravo, vamos a decir, abajo del río Bravo, la crisis entonces es solo económica? No. Se empezó a hablar entonces, a inicios del siglo XXI, de la crisis multidimensional. Que era entonces cuestionar los indicadores de desarrollo de los organismos internacionales y marcar indicadores propios de nuestros países que nos permitan mirar, observar y medir las diferentes realidades y cómo los gobiernos ya desde entonces empezaban a tomar decisiones para cambiar esas realidades. Por lo tanto, cambiamos los indicadores. Por lo tanto, nos atrevimos a decirles que hay que mirar las sociedades y el desarrollo de la sociedad desde una lógica mucho más amplia que netamente la económica. Entonces, ¿por qué? Porque en ese preciso momento, nosotros pusimos como un nuevo paradigma del siglo XXI al ser humano por sobre el capital. Entonces, si la crisis era multidimensional, si la economía es una parte, ya vimos entonces que hay infraestructura, estructura y supraestructura, y la economía es una de esas tres partes, entonces el ser humano tenía que comandar el desarrollo de las tres partes integrales de la sociedad. Entonces, las características de la primera década del siglo XXI eran la combate a la pobreza y toda forma de desigualdad. El sistema capitalista hacia una transición, el sistema socialista como transición de un sistema capitalista. Nuevos marcos constitucionales o reformas estructurales. El ser humano por sobre el capital. El modelo económico de la redistribución de la riqueza, porque como el bendito goteo nunca llegó a nadie, hay que pensar en cómo el Estado controla para redistribuir lo que genera su territorio, lo que genera la mano de obra del obrero, de la gente. Soberanía territorial y de recursos naturales. Empezamos con todos los procesos de nacionalización y de renegociación de contratos petroleros y de contratos mineros de las transnacionales en la parte sur del continente. Derecho a la gratuidad y a la universalidad de la salud y educación, que fue un común en todos los gobiernos de la primera década del siglo XXI. El reconocimiento de las diversidades sociales y la democracia representativa, por supuesto, pero acompañada de herramientas para la democracia participativa. Entonces, en ese momento, pasamos de la lógica de un Estado burgués, pasamos por favor, de la lógica de un Estado burgués al Estado del buen vivir, al Estado del ser humano. En ese primer ciclo, 12 de 18 países tenían gobiernos de izquierda progresistas, se emprendieron procesos constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Por favor, cambiamos la lógica de la geopolítica, los sistemas de integración fueron mucho más fuertes, acertados, reales. Pasamos a la política de soberanía, pero no solamente territorial, porque eso nos llevaba exclusivamente al tema de protección militar, sino pasamos a una soberanía política, soberanía económica, la soberanía sobre los recursos naturales. Es decir, apostamos a ese ser humano sobre el capital. Y definitivamente, América Latina cambió. Ahí está el mapa. Tenemos Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Chile y Uruguay. Habían los organismos de integración regional, el ALBA, la CELAC, el UNASUR, el MERCOSUR. Empezamos a participar activamente en los BRICS, en los ODS de las Naciones Unidas. No olvidemos que esos gobiernos eran los únicos que estaban cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible que marcó las Naciones Unidas para todos los países del mundo para una vida sustentable de los seres humanos. Y se miró de otra manera la geopolítica. Es decir, rompimos la unipolaridad del mundo y nos atrevemos a apantar la multipolaridad. Eso quería decir que América del Sur se relacione con Asia, que América del Sur se relacione con Euroasia, que está Rusia, Bielorrusia, entre otras. Que América del Sur negocie directamente con la Unión Europea. Que América del Sur negocie con África y tenga relaciones diplomáticas con África. La relación sur-sur que se le denominó en ese momento. Es decir, imagínense en todo lo que generamos en esa primera década. Si me dicen que eso no es en su conjunto un proceso revolucionario, pues entonces yo no sé a qué nos referiremos. Logramos trastocar las fibras sensibles de un sistema en decadencia. Y nos atrevimos a plantear que otro desarrollo sí era posible. Y generamos nuevos conceptos. Y generamos nuevas herramientas y estrategias que no estaban escritas en ningún lado. Que sí, venían recogiéndose de teóricos y cientistas sociales y políticos de izquierda. Pero que por primera vez la izquierda demostraba que podía gobernar. Hasta ese momento nos ningundeaban. Bueno, es que ustedes, los románticos, los utópicos, es que ustedes no saben de nada. Es que ustedes salen de lucha social. ¿Qué van a saber de constitución, de leyes, de administración pública, de comercio exterior, de producción? No, ustedes sigan con su lucha social. Demostramos que la izquierda gobierna. Y que cuando la izquierda gobierna, transforma. Eso hicimos en la primera década del siglo XXI. Eso nos atrevimos a hacer. Entonces, imagínense lo que viven. Una arremetida brutal. Trastocamos todo. Les quitamos la hegemonía. Les dijimos, no, no, no. Aquí vamos entre iguales. Y vamos donde queremos porque podemos hacerlo. Y eso ya no les gustó. Entonces, pasamos de la dictadura militar a la dictadura económica a la dictadura judicial. Si ya los militares, ya era grotesco tener dictaduras militares en pleno siglo XXI. Entonces, ¿cómo hacemos para que Estitos no sigan? ¿Cómo quitamos esto de que la derecha gobernó con corrupción, con todo, y que la izquierda gobernaba para la gente, para el buen vivir? ¿Cómo hacemos para romper eso? Odebrecht, una empresa corrupta, convertida en la víctima del proceso de la judicialización. Y lo digo porque todo el proceso de la dictadura judicial de este siglo, el que estamos atravesando en los últimos años, lo que nació de un informe que salió de Washington. Yo siempre decía, ¿qué es el informe Odebrecht? Bueno, hay que hilar, jalar, jalar. ¿De dónde sale Odebrecht el informe? De Washington. Washington manda su informe Odebrecht para que en el sur se haga pedazos todo. Y empiezan entonces a decir que Odebrecht compraba y financiaba candidaturas y campañas. Y que por lo tanto, eso era corrupción. Y que por lo tanto, todos los gobiernos progresistas de izquierda eran corruptos. Ah, entonces nos pusimos a pensar, ¿pero cómo es eso? Ah, no, pues. Empezaron con Lula da Silva en Brasil. Entonces, ¿qué dijeron? Facilito, Lula sigue ganando elecciones en urnas. ¿Cómo le quitamos a este man de las urnas? Odebrecht, judicialización por Odebrecht. Veanse quien quiera saber exactamente cómo funciona la judicialización. Hay un documental brasileño que se llama Al filo de la democracia que grafica con manzanas cómo funciona el lawfare, la guerra judicial. Impeachment contra Dilma Rousseff. Asume Temer su vicepresidente. Temer da paso, ahí fue la primera instalación de la base experimental de Manoos en Brasil. Pero además, da paso a la judicialización de Lula da Silva. ¿Por qué se le acusaba Lula da Silva? O tener un departamento. El fiscal, en la defensa le dice, la defensa de Lula le dice al fiscal, fiscal, si ese departamento no está en nombre de Lula, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de nadie cercano, ¿cómo va a ser esa la prueba de corrupción de Lula en Odebrecht? Y el fiscal le dice, exacto, precisamente porque no está en nombre ni de Lula, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de nadie, es la prueba de que Lula tiene que irse preso por corrupción. No les exagero, por favor, no me crean, mírenlo. Porque a mí me parece que les estuviera tomando el pelo. No me crean. Esa fue la prueba de encarcelamiento de Lula da Silva, con el que le quitaron dos años de libertad y sus derechos políticos. Ah, pero mientras esto pasaba, ¿quién asumió pues la candidatura? Bolsonaro. Pupilo de Trump. Bolsonaro que además instauró toda una lógica de derecha fascista en la región y la naturalización del fascismo tal cual hoy lo estamos concibiendo. Bolsonaro ganó la presidencia porque Lula ya no estaba en la papeleta. ¿Saben quién fue el ministro de justicia que nombró Bolsonaro? El juez que le sentenció a Lula. ¿Ya? Implementado el formato de judicialización como la forma de proscripción. Ah, si estos izquierdistas no entienden por las buenas, por las malas. Próscrito. Lo mismo quisieron hacer con Cristina Fernández de Kirchner y lo siguen haciendo con Cristina. Ahora estuve hace poco en Argentina en un encuentro de derechos humanos. ¿Saben cuántos procesos judiciales tiene Cristina Fernández de Kirchner? Yo no creía, yo hubiera dicho, bueno, Correa tiene 52. Yo decía, por ahí, 652 procesos judiciales. El que le quieren sentenciar ahora, porque ustedes saben que entramos un año electoral en Argentina, que la cosa está muy jodida, Alberto ya dijo ayer que él no se va a lanzar a la reelección. Todo, gran parte de la izquierda pide que Cristina vaya de candidata. Le activaron nuevamente otro proceso judicial a Cristina. ¿Saben lo que quieren incorporar a la Cristina? Con una libreta, escrita a mano, con lápiz. Iniciales de nombres y montos. Que no ha pasado en ningún peritaje. Es la prueba, es como esto, la prueba de la no prueba, ¿no? Esa es la prueba para la judicialización. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó en Ecuador? Rafael Correa tiene una sentencia de 8 años de prisión. Y 25 años de prohibición de participación política. ¿Saben cuál es el delito? Influjo psíquico. Empezó por Odebrecht. Por eso yo digo, veamos el hilo conductor. El proceso judicial contra Correa, el más pesado de estos 52, empezó por el informe de Odebrecht. La fiscal abrió un proceso diciendo que Odebrecht financió la última campaña electoral de Rafael Correa. Cuando entramos al proceso judicial, jamás pudieron demostrar eso. Ah, entonces dijeron, ah, no, entonces como Odebrecht no ha sido, es la empresa privada. Bueno, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Jamás pudieron demostrar eso. Ah, bueno, entonces como no es eso, es influjo psíquico. Y tú lo escuchas a la fiscal cuando le preguntan, bueno, fiscal, ¿y de qué trata esto del influjo psíquico? La fiscal le dice, dice, hay videos, grabaciones, todo por eso digo, no me crean porque todo esto parece una exageración. La fiscal dice, estamos pidiendo la acusación del expresidente Rafael Correa porque él al ser el presidente, es decir, el nivel máximo en la jerarquía del Estado y de lo público, él influía psíquicamente sobre sus subalternos para construir una red de corrupción en Carondelé. Sentenciado por ocho años de prisión. Rafael Correa es asilado político del gobierno de Bélgica. Bueno, porque nosotros los que estamos asilados por un gobierno de izquierda pueden decir, ah, entre ellos se cubren, no, no, es Bélgica, ya, quítense, es Bélgica. Esos son los delitos promovidos por la dictadura judicial. Cristina lo dijo con absoluta claridad en uno de sus alegatos de defensa. La justicia actúa como partido político. Y lo que están haciendo es la disputa política del territorio a través de la judicialización. Sin causales ninguno. En Ecuador estaba cinco años preso nuestro vicepresidente. Jamás le demostraron nada. Salió recién hace pocos meses. Con un vocero del presidente en ese momento. Le preguntaron que por qué Jorge Gras estaba preso. Dijo, por la fuerza de las circunstancias. Menciono todo esto porque no es ajeno a lo que pueda pasar en México. Y no es ajeno a lo que está pasando en el segundo ciclo progresista. Yo les decía en un conversatorio que me invitaron en el Senado aquí en México para hablar justamente sobre law, fer y guerra judicial, etc. Yo les decía porque semanas antes de ese conversatorio había salido la publicación de un libro. El rey del cash. No se sorprendan que en cinco, seis, siete, ocho años utilicen el libro del rey del cash como prueba de la no prueba. Con el ejemplo de lo que tenemos en el sur. Porque la guerra judicial te proscribe. Correa no pudo estar en la papeleta. Y producto de no poder estar en la papeleta, que gana. Porque si el día de mañana fueran las elecciones, el 58% de la gente vota por Rafael Correa. Como no puede estar en papeleta, gana un banquero. Que ha quebrado mi país. Ha quebrado mi país. Ecuador es el de la peor situación económica, migratoria y de inseguridad en este momento del continente. Es Ecuador de la revolución ciudadana. Esa dictadura judicial hizo que regrese justamente en este corto, pero nefasto paso del neoliberalismo. Cuando perdimos todos los países del sur. Estamos diciendo que perdimos todos. Solo se sostenía Venezuela. Y ya sabemos a costa de todo lo que ha pasado en Venezuela. Solo se sostenía Venezuela. Todos lo más los perdimos. Ya sean por golpes, por guerras judiciales, por procedimientos electorales. Perdimos todo. No había nada. La derecha nos dijo, váyanse a sus casas. Y, oh, sorpresa. Claro, ahí vino el gobierno de Bolsonaro, Duque, Piñera, Moreno, Lazo, Áñez, La Calle, Abdo, Lapou, etc. Pasamos, ventajosamente, ese ciclo duró poquísimo porque llegó Andrés Manuel López Obrador a inaugurar el segundo ciclo progresista de este ciclo. Y después de Andrés Manuel López Obrador, ganó Alberto Fernández, gana Luis Arce, continúa Nicolás Maduro, gana Xiomara Castro, la única mujer presidenta que tenemos en este momento en el continente. Gana Gustavo Petro, se mantiene Miguel Díaz-Canel. Ustedes saben que ayer o antes de ayer volvió la asamblea en plenos poderes cubanos a elegir a Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. Gana Lula da Silva, gana Gabriel Boric y se instaura una lógica de segundo ciclo progresista. ¿Ya? ¿Qué características tiene este segundo ciclo? A diferencia del primero, porque lastimosamente, bueno, México no estaba inmerso en el primer ciclo, pero quienes estamos en política, pues estuvimos siguiendo lo que pasaba en el sur del continente. Muchos de los que estamos en el sur comparamos lo que pasó en la primera década con este segundo ciclo y son incomparables. No, no, no se puede. Tal vez haya conceptos, teoría, objetivos comunes, sí, pero las coyunturas y las realidades son totalmente diferentes. ¿Qué características tiene este segundo ciclo? Ningún gobierno tiene mayoría parlamentaria. ¿Ya? Eso ya te da entonces que los contrapesos del Estado-Nación te juegan en contra y ocasionan procesos gravísimos de ingobernabilidad. Si tú, como gobierno, quieres implementar reformas laborales, reformas financieras, tributarias, de salud, es decir, lo más jodido, lo más jodido, donde afectas las fibras sensibles de la propia estructura del sistema, sin mayoría parlamentaria, ¿qué crees que pasa? Ningún país tiene mayoría parlamentaria en este momento. Hay una desarticulación social, muchos de esos gobiernos se gestan como producto de la explosión social. Colombia, Chile principalmente son la expresión de eso. Bueno, Bolivia después de mantener un año un gobierno de facto dictatorial, etcétera. Regresan gobiernos progresistas o en caso de Colombia, primera vez en 200 años que gana un gobierno de izquierda, producto de una explosión social que al ganar elecciones se desarticula. Ahora, lección, ninguna expresión social sin conducción política pueden trascender. No sé si me explico. Podemos tener explosión de los campos populares, los feminismos, los ambientalismos, los sectores estudiantiles, los sectores sindicales, todos ellos podemos estar en las calles juntos en un determinado momento frente a un determinado poder. Si es que eso no tiene una conducción política, al día siguiente conseguir el objetivo cada uno regresa a su vida. Y los sindicatos a los sindicatos, las mujeres a las mujeres, los pueblos y nacionalidades a los pueblos y nacionalidades, y otra vez el neoliberalismo ha ganado su fragmentación. Por eso es que yo digo, los actores políticos y quienes militamos en los procesos de transformación de izquierda, tenemos que saber que el punto de quiebre fundamental de cualquier tema está en la lucha de clases. Y no, no me quiero pasar de marxista ni de afro, no. Pero es que en las mujeres hay explotadoras y explotadas. En los indígenas hay explotadores y explotados. En los sindicatos hay la dirigencia explotadora de sus sindicalistas. Entonces no es ninguna teoría extrema, no. Nos enfrentamos permanentemente. La desigualdad se genera por una lucha de clases. De los que más tienen y quieren seguir teniendo frente a las mayorías que no tienen nada. ¿Dónde está entonces la importancia de tomar gobierno? Cambiar esas estructuras de poder. A mí siempre me decían, pero es que ustedes estuvieron en el poder. Y les decía, no. Nosotros llegamos a ser gobierno. Porque después de nuestros gobiernos, quienes tienen el poder vuelven a tenerlo. Medios de comunicación corporativistas, élites económicas y élites bancarias. Ahí están las verdaderas estructuras del poder. Pero bueno, no me voy más allá. O sea, siguen los conflictos armados en Colombia. En un proceso que ustedes conocen de pacificación que no llega a concretarse. Entonces seguimos teniendo un país de nuestra región. En un proceso en conflicto armado. Una ingobernabilidad brutal en Perú. Yo no sé si todos están al tanto. No me voy a detener porque se necesitaría un montón. Pero hay una ingobernabilidad en Perú brutal. La democracia liberal cada vez más débil. Es decir, otra vez volvemos a lo que pasó. En los 80, con el delevitamiento de la creencia, la legitimidad. Otra vez está el debate de dónde está la legitimidad. Hay un debilitamiento de la democracia liberal. La recuperación económica post-pandemia es lenta, lentísima. Porque no contamos con la transferencia tecnológica ni las herramientas para poder promover un desarrollo más acelerado de la economía después de la post-pandemia. Y la guerra de la OTAN con Rusia. Que ya sabemos todo lo que ha afectado en el tema de la economía mundial. Entonces, en este momento, nos encontramos en una disputa de lo político, comandado nuevamente por los medios de comunicación monopólicos y hegemónicos. ¿Por qué siempre recaemos de este debate, compañeras y compañeros? Porque a pesar de que los medios de comunicación estén debilitados por ciertas herramientas que estamos utilizando, por las mañaneras, por los medios alternativos, por medios públicos, por plataformas digitales alternativas, etc. Los medios de comunicación corporativistas, lo que hacen ni siquiera es actuar solos. No es que el canal que actúa en México actúa solo. Hay, bueno, ustedes no saben, si es que no conocen, digamos esto, pueden encontrar un informe, que ahorita se me ve el nombre, pero si ustedes ponen monopolio de la comunicación en el continente, les va a salir un informe en el que te dice que las cinco familias más adineradas del continente son los dueños del 80% de los medios de comunicación. Eso nos da la idea, entonces, de cómo actúan los medios de comunicación. Y el principal rol de un medio de comunicación es generar imaginarios. ¿Por qué? Porque los imaginarios te llevan a conductas sociales. Por eso es que las mañaneras buscan generar otro imaginario, el otro. Porque es una disputa de los sentidos. Porque es una disputa del conocimiento y de la formación para que tú puedas decidir como ciudadano. Por eso todos hemos hecho lo mismo. Chávez hacía lo suyo, ya no me acuerdo qué día era el Chávez, Rafael eran los sábados, que eran las sabatinas, otros gobiernos lo hacen cada 15, etc. Andrés Manuel hace todos los días en las mañaneras. La disputa de uno de los poderes fácticos que actúan como partido político cuando quiere. Y lo vimos ayer en el debate de Domex. No sé quién vio el debate para la gobernatura de Domex. ¡Ay, la moderadora! Era una más, imagínense. Entonces, eso es los medios de comunicación corporativistas. La banca y la élite económica, las funciones judiciales y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ante esto vale una pregunta válida. ¿Vivimos en un segundo ciclo progresista? ¿O ganamos elecciones y estamos a prueba? Cuando yo digo que es imposible comparar es porque las condiciones eran diferentes. Pero en el primer ciclo se sintió, se vivió y se puso en práctica una coordinación diferente de la región frente a los desarrollos locales propios. Eso ahora todavía no lo vemos. Pueden decirme que es muy reciente, que recién ganaron, Petro está meses, Lula recién asumió, etc. Bueno, ¿es ganar gobierno necesariamente adscribirse a un segundo ciclo de transformación como tal? Eso seguirá estando en debate y dejo la pregunta justamente abierta. Pero porque no todo está malo, ¿qué experiencias de integración tenemos en este momento? Seguimos, por favor. La CELAC, que en los dos periodos de presidencia de México fue donde más avanzó en los procesos de integración, agarró justo en plena pandemia y la CELAC tuvo un tema fundamental en la democratización de las vacunas en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de la CELAC. Fue el momento en el que se pudo desconcentrar las vacunas de ese norte global al sur global. Eso fue un paso fundamental para demostrar que la integración sí vale. ¿Y en qué afecta la vida día a día de la gente? En eso, en que pudimos tener vacunas desconcentradas desde ese norte global. Hay una reactivación de la idea de la UNASUR. ¿Por qué es importante la UNASUR? No solamente porque fue el mayor polo de conjunción y de unión político-ideológica. A pesar de las diferencias, porque recuerden que hasta Duque participó de la UNASUR y de las acciones de la UNASUR. Lo que avanzó fue más allá. Tenía siete consejos sectoriales. Uno de esos consejos era importantísimo. El consejo de seguridad. Falla, error, mea culpa de los países integrantes de la UNASUR no socializar adecuadamente todo lo que hizo la UNASUR. Nos debilitó la falta de conocimiento de la UNASUR. Solo el consejo de seguridad de la UNASUR lo que dijo es, no más militares a la Escuela de las Américas. Formamos nuestra propia escuela de formación de fuerzas armadas. Y se empezó a instaurar en Brasilia. En Brasil bajo la conducción de Lula en su momento, pero de este consejo de seguridad de la UNASUR. ¿Qué quería decir eso? Que era dejar de depender de la formación militar de una formación que conocemos perfectamente como lo hace. Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas a una formación militar que venga a la nueva lógica de la protección y cuidado del ser humano y de los territorios como territorios de vida. Eso era marcar una guerra. Y se hizo desde la UNASUR. Y podríamos seguir citando cosas de la UNASUR. Hay una reactivación muy fuerte de las BRICS. Hoy, por primera vez, las BRICS es comandada por una mujer y nada menos por Dilma Roussel. La expresidenta brasileña es ahora presidenta de los BRICS. Es decir, de los grupos económicos más fuertes del mundo que incluso están superando ya a los G7. Es decir, estamos hablando ya de otras lógicas y dinámicas de la economía mundial. Hay el tratamiento conjunto de la inflación gracias a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si ustedes vieron hace dos semanas la convocatoria que hizo Andrés Manuel a los presidentes de la región para tratar en conjunto el problema de la inflación. Yo decía, ese es el ejemplo más claro para poner otros temas. Qué lindo sería todos unidos tratando los problemas de la deuda externa de manera unitaria. Si la deuda externa es un problema para todos, si nadie puede renegociar por solo, por vía libre, entonces topemos como un tema regional la deuda externa y la renegociación de la deuda externa en nuestros países. Ecuador ya lo hizo, fue una de las experiencias más exitosas de renegociación de la deuda externa. Pues debería ser otro tema, pero sale justamente a propósito de que estamos tratando conjuntamente la inflación. Hay una necesidad de la mancomunidad de recursos naturales y particularmente de litio. Se lanza la idea de la moneda comercial común entre Brasil y Argentina. Y hay los países que son garantes del proceso de paz en Colombia. Entonces, ¿qué nos viene todo esto a colación? Que estamos en un momento, más allá de que si es o no es el segundo ciclo progresista, hay un momento de la disputa de la esperanza. Esto puede sonar re romántico, abstracto. La disputa de la esperanza se evidencia solamente en la necesidad de cómo vemos el desarrollo de nuestros pueblos y hacia qué lado. ¿Hacia qué lado dejamos que la necesidad real de nuestros pueblos se lance? Si la necesidad real de los mexicanos y mexicanas quiere seguir una cuarta transformación, o si la necesidad de los mexicanos o mexicanas dejamos que se vaya a un nuevo proyecto de algún derechoso fascista. Si es que la esperanza en Argentina y el pueblo, si es que la esperanza del pueblo argentino, que ahorita está sumido en una crisis económica sumamente fuerte, o esa disputa la damos desde la izquierda, dejamos que mi ley sea el nuevo bukele de Argentina. Si es que la disputa de la esperanza nos lleva a creer que realmente meter a todos los jóvenes con tatuajes en una cárcel es mantener gobernabilidad, o si realmente reivindicamos sistemas nuevos de seguridad que vuelvan a traer seguridad a nuestros territorios, pero sin olvidar que estamos tratando con seres humanos. Todo eso es una disputa. La esperanza de la gente cuando va a votar, aquí en México no es obligatorio, en Ecuador el voto es obligatorio. ¿Cómo hacemos que la gente vaya con esperanza al voto? ¿Cómo hacemos que en México, en el 2024, la gente vaya nuevamente a votar por la continuidad de la cuarta transformación? Es la esperanza lo que te mueve, porque el conformismo te estanca. Ah, no, es que ya tengo educación, ya tengo salud, ya tengo un subsidio, ya tengo tierra, ya tengo mejores precios, pues entonces ¿para qué? ¿Para qué? Ah, no, pero si el otro me viene a decir, ah, es que sí, ya tienes todo eso, pero yo, yo te voy a mejorar tu condición de vida, para que no tengas una casita de dos cuartos, para que tengas una casa de diez cuartos, el aspiracionismo con el que nosotras y nosotros como sistema estamos familiarizados producto de un sistema que se mueve por el mercado. Es condición humana, todos aspiramos a algo, el asunto es cómo canalizamos esas aspiraciones. ¿Quién guía la canalización de esas aspiraciones? ¿O nos dejamos que el aspiracionismo se vuelque solamente al consumismo, o si hacemos que el aspiracionismo se vuelva realmente al mejoramiento de la calidad de vida de la gente? Ahí está profundamente la razón de la disputa de la política, que si suena feo política, pues es la disputa de la esperanza en sí mismo. ¿Qué país queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿En qué país van a vivir las nuevas generaciones? Si es que no nos ponemos a pensar eso y a trabajar sobre eso, nos pasa lo que nos pasó en Ecuador, que fueron diez años en los que ahora se ha convertido en una buena anécdota. Eso es lo que hay que precautelar. Y ahí entonces viene el trabajo del partido, viene el trabajo de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales, de los medios de comunicación alternativos y de las plataformas digitales, es decir, es avanzar hacia la revolución de las conciencias. ¿Qué podemos hacer ahí? Educación popular y emancipadora. Traigamos nuevamente las herramientas de Paulo Freire. Ya casi no lo leemos, como se generaron como hace tres décadas ya, ¿para qué? Pues, traigan, Paulo Freire, la educación popular, ¿qué hace la organización política? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros los que nos estamos formando? ¿Para qué nos formamos? ¿Para nosotros mismos o para transformar al menos nuestro mínimo entorno familiar, que además es transformar el entorno comunitario? La politización tiene que ver con eso. Politizarnos no es caer en las polarizaciones. Y si polarizamos, pues, qué bien. Algo nos tiene que diferenciar. O si no, ¿dónde está la diferencia de izquierda a la derecha? ¿Dónde está la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Lili Tellez? ¿Dónde está la diferencia? O sea, pongo grotescamente para darnos cuenta que es necesario polarizar y que la política es una polarización permanente. Que Andrés Manuel, el pasado enero en la plaza, en el Zócalo, cuando nos dice no nos dejemos engañar por las grandes empresas de comunicación y del marketing de la comunicación, que te hacen creer que es mejor que no te pelees con nadie, que tienes que dar el gusto a todo el mundo, sonríe a todo el mundo, porque así ganas votos. Eso es un engaño. Porque entonces, si todos vamos al unísono, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cuál es entonces el proyecto que nosotros presentamos a nuestra gente para que voten por nosotros y por nosotras? Si es que ustedes, compañeros y compañeras, quieren ser candidatos para ganar en elección popular una curul, un lugar, una alcaldía, que sea una diputación, ¿se en el lugar? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué nos diferencian? ¿A nosotros del PAN? ¿Qué nos diferencia a nosotros del PRI? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los demagogos locales? Politizar, entonces, es educar, dar herramientas de formación, de información. Politizar es hacer que el ciudadano sepa para qué es el Estado. Politizar es hacer que lo público sea con lo común. Lo público tiene que ser lo común. Porque si nos vemos la idea de lo común, de lo público, ¿qué importa si llega la transnacional, la ONG, si privatizamos, si no privatizamos? Porque al final, ¿para qué? Lo público como lo común. Y ahí ustedes tienen un texto que es fantástico. Espero que todos lo hayan leído. Pero si no lo leyeron, por favor, la guía ética para la transformación en México. ¿Cuántos años tiene ya de vigencia ese documento? No quiero fallar, pero creo que se publicó en el 2018. La guía ética. Tres años. Ah, sí, pues, claro. 18, 19, 20, 21, 22, ya. Guía ética para la transformación en México. A tenerlo como manual, compañeras y compañeros. Y bueno, y si eso quieren acompañar más lecturas, tienen las cartillas éticas de Ducel, entre otras que están. Cartilla moral y ética. Entonces, hay. ¿De dónde nos agarremos? Para que esas herramientas puedan ser parte de nuestra pedagogía popular. Ganar el voto no es una cosa de ir, sonreír y hablar bonito. Ganar el voto es generar confianza. La gente va a las urnas porque le mueve la esperanza y porque confía en alguien para que cumpla esa esperanza. Si es que yo te digo que México necesita entonces continuar con la transformación, porque todavía hay pobres, primero los pobres, y entre los pobres, las pobres, las mujeres esperanza. Pero entonces ahí entra la ética en la política. Yo no puedo defraudar. Y la palabra es lo más importante que tenemos nosotras y nosotros los que creemos en un proceso de transformación. Para no decir nosotras y nosotros los revolucionarios, que a veces es una palabra gigantesca. Los que creemos en los procesos de transformación. La palabra es nuestra mayor arma. ¿Quién tiene de ustedes un canal de televisión? ¿Quién tiene de ustedes una radio? Pero todos tenemos nuestra boca. Y de nuestra boca tiene que nuestra palabra decir y luchar por la verdad. Por las convicciones profundas de lo que representamos. De lo que nos diferencian de los otros. De los que nos hacen únicos y de los que ganan los votos. ¿Para qué? Para llegar a ser gobierno. Y en el gobierno no acomodarnos a administrar. Sino a transformar las estructuras administrativas para la disputa de los verdaderos poderes. Para cambiar la estructura. Para que cuando estemos ahí y tengamos que legislar. Y tengamos que administrar las locales. Y tengamos que transformar los territorios. No hagamos lo que por décadas han hecho todos los que nos antecedieron. Ahí está la importancia de las herramientas para la gobernanza. No es administrar. Es gobernar, liderar y generar procesos de participación. Para que la gente se empodere de lo suyo y nunca más lo pierda. Todo lo que perdimos en la primera década del siglo XXI. Fue por no haber sido capaces de cambiar la matriz cultural de nuestros pueblos. Porque mejoramos la condición de vida. Millones de habitantes salieron de la pobreza. Producto de las políticas de redistribución de la riqueza. ¿Pero a dónde fueron? A clases medias no consolidadas que se metieron en la lógica del consumo. Y cuando ese consumo empezó a fallar porque subió la inflación, porque cayeron los commodities, etcétera, etcétera. Entonces desvalorizaron todo lo anterior. Quienes quieran estudiar las clases medias y los comportamientos de las clases medias, vean en YouTube videos sumamente didácticos de un autor que falleció hace pocos años, argentino, que se llama José Pablo Feinman. Y los círculos viciosos de las clases medias. Ahí vamos a comprender cómo funciona justamente la lógica del aspiracionismo. Entonces bueno, para terminar, perdón que me haya… Ese es el problema. Agarrar el micrófono y seguir hablando. Discúlpenme por favor. Les invito a mirar el siguiente video para cerrar esta exposición. ¿Qué es lo que entendíamos en 1917, en 1848? No es un acto sino un proceso. Un proceso. En el que las viejas complacencias y tolerancias morales de los gobernados hacia sus gobernantes se licúan. Donde las viejas identidades estables y conformistas de las clases subalternas se licúan. Y todo se vuelve un torvenil creador. Y es como que si el espacio-tiempo insteniano se comprimiera en un instante, en un solo segundo, y tienden a suceder cosas y a movilizarse gente con una velocidad y con una amplitud que marea. Que aún no lo enloquece. Una revolución es un… Usando esta gráfica de lo licuado, es una manera en que las clases, las identidades y las tolerancias se licúan. Y entonces la gente comienza a sentirse empujada a tomar decisiones, a participar. Los apáticos de la tienda, de la calle, que ahora están viendo escaparato, cama de casa que va al mercado, el joven estudiante preocupado por su futuro, y de un momento para otro se siente compelido por una fuerza moral interna a participar en las cosas que le afectan. Puede ser el desempleo, puede ser el tema del salario, puede ser el tema del abastecimiento, puede ser el tema del transporte público, puede ser el tema del agua o de la luz. El hombre se siente compelido a tomar decisiones, siente que no es suficiente que otros decidan por él y cree que llega el momento de participar, cree conocer, se siente capacitado para participar con un grupo del barrio, con un grupo del trabajo. Entonces es un momento de una tremenda democratización de la sociedad, porque la gente comienza a sentir necesidad de tomar decisiones. Una revolución es un momento de democracia absoluta. Todo está en debate, y por todos. Luego, ¿cómo se conduce eso? ¿Hacia dónde se radicaliza? ¿Qué identidades licuadas previamente dan lugar a nuevas identidades? Ya va a ser un tema del desarrollo de la revolución. Pero básicamente una revolución es un momento, es un proceso de profunda politización y una democratización absoluta de la sociedad. Bueno, Gabriela, muchas gracias. De hecho, yo creo que el mensaje nos cae súper bien. También hemos estado viendo los comentarios que nos dejan en Zoom. Y bueno, comentarios muy positivos, las reflexiones que ha detonado la plática que nos acabas de hacer el favor de compartir. Yo quisiera, antes de pasar a preguntas y respuestas, que igual vamos a ir alternando entre las personas que tenemos aquí de manera presencial y las que tenemos de manera virtual, me parece bien importante destacar, bueno, un montón, yo creo que por aquí vi un comentario que nos decía una compañera que va a volver a ver tu conferencia varias veces, porque tienes mucha información, muchas reflexiones que están de fondo. Pero sí quisiera destacar algo, y es que justo durante lo que mencionabas de este proceso de deslegitimación de lo público y del Estado, aquí en México pues es muy común relacionar lo público con ineficiencia. Y eso es parte de todo este discurso ideológico del neoliberalismo, que envuelve también toda una teoría de cómo debe de ser la administración pública, que durante los últimos 30, 40 años sucedió todo este fenómeno de la terciarización. Es decir, como el Estado es ineficiente para proveer recursos públicos, que lo haga una ONG, que lo haga un privado y el Estado se hace a un lado, nuestra concepción del Estado mínimo. Aquí me parece que hay un mensaje fundamental para todas y todos nosotros, y es justo esta responsabilidad para los que están empezando este caminito, ahorita son aspirantes a una candidatura, pero para quienes lleguen a posiciones de representación popular, pues tienen esta responsabilidad de volverle a dar ese carácter eficiente al Estado. No estamos para resolver problemas, estamos para resolver muchas injusticias que pues venimos arrastrando históricamente. Me parece que es un mensaje bien importante de la plática de hoy. Cuando veía las características de los paradigmas de desarrollo de la primera década del siglo XXI que nos ponías, la verdad es que me acordé mucho de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, quienes no lo hayan leído, por ahí ya en varias sesiones lo hemos tocado, les invitaría a que lo hagan, porque ahí está nuestro proyecto de nación, traducido en un proyecto de gobierno. Entonces, ahorita estamos iniciando un proceso, el mismo programa se llama Para el Proceso Electoral 2023-2024, y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues el 2024 no lo vemos como un punto de ruptura, queremos verlo no nada más como un punto de continuación, sino de profundización. Entonces, bueno, ya aprovecho la oportunidad para decirles, quienes no lo conozcan, conózcanlo, leanlo. Y otro tema importante que justo cerramos con esto, esta diferencia entre el buen vivir, que luego yo lo pongo en oposición, con esta idea que nos hicieron creer del buen consumir, como si el buen consumir fuera el buen vivir. Entonces, digamos la responsabilidad histórica que tenemos en este momento, es la construcción de un estado de bienestar para el buen vivir, que pueda garantizar derechos sociales como la salud, como la educación, vivienda, espacios públicos dignos, que tengamos parques donde llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, la reconstrucción de todo este tejido social, que en el caso de México, y ahora vemos con tema de delincuencia, crimen en Ecuador, que aquí también lo hemos vivido muy fuerte, pues realmente nos hace desconfiar del vecino, nos hace desconfiar del amigo, nos hace desconfiar de la amiga. Tenemos que volver a recuperar eso, y me parece que esta noción, que pues viene mucho, yo recuerdo cuando estudiaba justo, bueno yo mi tesis lisa sobre un azul precisamente, entonces estaba muy involucrada en toda esta idea del buen vivir, aquí nos va llegando, afortunadamente ya estamos hablando de ello, pero me parece muy importante que sea un tema que estemos discutiendo, no solamente en este tipo de espacios, sino como le decías Gabriela, también con familiares en nuestros círculos cercanos, la formación, pues nosotros tenemos que ser este punto que pueda detonar estas conversaciones con amigos, amigas, familiares, etc. En los mensajes Gabriela, te los leeré a todos, pero me voy a quedar aquí media hora, ha gustado mucho tu participación, pues vamos a dar, para irnos tan tarde, vamos a dar algunas, espacio para preguntas y respuestas Gabriela, si lo ves bien, nos vemos primero aquí con el público presencial. Hola, buenas noches, escucha va, hola, buenas noches, mira mi nombre es Rosendo Guerrero y mi pregunta es la siguiente, inclusive ya van dos mañaneras que el presidente lo acentúa, con su colmillo político aprovechó esta parte que la corte desechó lo de la Guardia Nacional en relación a que ya no sea directamente administrada por la Sedena y él de manera muy inteligente, inclusive hasta hizo doblar poco a la corte en relación a que lo que pidió es que para el 24 nos pongamos todas las pilas y hagamos voto masivo para tener las cámaras en nuestras manos y con ello hacer reformas constitucionales, inclusive en un futuro hablar de una constitución donde recuperemos nuestros derechos sociales, que en nuestra primera de 1917 se consiguió los derechos sociales. Y también partiendo de lo que comentas, una manera de protección, porque no sabemos con esta corte que está ahorita, que como lo mencionaste, es que servirá el libro ese del del CAIS para poderle abrir un juicio a nuestro presidente, claro que eso es muy difícil, porque aquí la parte fundamental es que aproximadamente tiene un 70% de aprobación nuestro presidente, que es una parte muy difícil que no se ha dado en otros, en el cono sur, pero partiendo de ello, la pregunta es que, y eso ya lo he venido repitiendo, muchas veces el movimiento se ha quedado pasmado, inclusive ayer que estuve viendo el debate y esta señora que estuvo como moderador tiene muchos antecedentes de tener una preferencia a la derecha o al PRI, muchos contubernios con ellos y el movimiento sabiendo esto no puso ninguna, un tipo de, ¿cómo se puede decir?, de inconformidad. Antes ya tenía el conocimiento de que esta persona iba a actuar de esa manera y no se movió para nada, dejó que siguiera la situación. Antes que Delfina actuó muy bien, yo nunca la había visto de esa manera, porque es una persona muy emotiva, muy humanista, pero le falta como un poquito más de agresividad política, por decirlo así, pero ayer actuó con mucha calma, que es una parte fundamental en un debate. Sí, y eso es la parte que, la pregunta, que muchas veces el movimiento morena, como que se queda pasmada, no se anticipa a estos viejos lobos de mar, que es todo el Estado de México con el Grupo Atlacomulco, y también es preocupante porque ya tengo la experiencia del año pasado. Bueno, partiendo la pregunta, es como antecedente, yo creo que debemos, el movimiento debe de tomar acción, si no solamente quedarse y conformarse, y no solamente estar en una situación de conformismo, a lo que llegamos, ya tuvimos esto y vamos sobre más, pero políticamente hablando, pero activarse en las calles, esa es la situación. Buenas noches a todos, mi nombre es Olga Ulaje y yo agradezco a la ponente, es una persona muy brillante y la exposición fue excelente, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso porque se lo merece. Después de agradecer apropiadamente de parte de todos, a mí me gustaría que usted abriera otro ciclo de conferencias porque todos los conceptos los hemos tomado muy rápidamente y requieren una profundidad conveniente. Por lo pronto, yo quisiera que nos aportara una guía, un punto de cómo podemos en este momento actuar para obtener un poco del buen vivir que se nos arrebató y que necesitamos y que toda la gente merece porque ahora las tarjetas están dando un cambio definitivo. Yo tengo una experiencia personal de que hace muchos años daba mil diarios de limosna y ¿sabes qué pasa? Nada. Entonces no somos los individuos los que vamos a dar limosna, debe ser el Estado el que tiene que garantizar un ingreso económico mínimo por persona porque se requiere, desde que nace un bebé ya está gastando. Cuando se muere un adulto mayor, allí deja de gastar, el gasto se termina. Todo es una vivencia económica día a día. Paso que damos, nos gastamos los zapatos. Vamos a necesitar zapatos. Entonces, sí sería conveniente recuperar el buen vivir. Yo agradablemente recuerdo los setentas. Un salario mínimo podía ir a Europa por medio de los programas del Issste, por medio de los programas del Seguro. Como es viaje ahora, pague después. Y le iban descontando al trabajador. Entonces, era sorprendente, ¿no? ¿Cómo si ganas el salario mínimo, no? Te vas de paseo. Entonces, eran buenos tiempos. La corrupción, la impunidad, nos dieron en la torre. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Te puedo pasar una de...? Muy buenas noches, compañeros. Gracias a la exponente. Un tema bastante complejo. Hace usted que de verdad los podamos entender con un diálogo muy rápido, pero bastante preciso. Y eso es muy nutritivo para quienes estamos aquí presentes y desde luego para quienes la escuchamos. La pregunta es derivada de los sucesos precisamente que mencionaba el compañero con el poder judicial y la dictadura jurídica. Hablábamos de la militar, después de la económica, y ahí también se tiene que ver la mediática, donde aún estamos padeciendo, con la resistencia de la mañanera, ¿verdad? Pero seguimos padeciendo una dictadura mediática tremenda. Y ahora la jurídica. En ese proceso, ¿qué es lo que podemos hacer como militantes del movimiento? Que es lo que desde los gobiernos locales de nuestro movimiento, también pueden contribuir desde sus legislaturas locales para contrarrestar este procedimiento que se traduce en una dictadura jurídica. Y posteriormente, el segundo punto a tratar es la elección próxima del 2024, independientemente de la corcholata que designemos como pueblo, como estructura, como movimiento, y que las circunstancias lleven a ostentar en la boleta su nombre. Considerar todos, independientemente de nuestro favorito, como estructura y como militantes, que necesitamos sostener la continuidad y mantener la unidad. Porque a veces me preocupa que un compañero tenga una corcholata y yo tenga otra, y que entrada la coyuntura, o mejor dicho, el proceso electoral, pues comiencen las divisiones. Ya lo vemos actualmente materializado en el estado de Coahuila, entonces es algo real, por lo que hacemos votos desde la formación, que es tan importante y que celebro este edificio, cuando yo lo conocí desde el primer día que nos convocamos, nos convocamos, digo, porque estamos apuntados a algo que deseamos y a lo que queremos representar en lo que usted ya mencionó, desde un cargo público, pero ver este edificio para mí es de verdad un signo de orgullo, porque vemos que nuestras aportaciones, que incluso al principio del peso diario que los militantes estábamos obligados, hasta lo que yo recuerdo en los primeros estatutos, y que sí los contribuimos algunos de nosotros, precisamente cuando queríamos ser o disputar algún cargo público, entonces ver este edificio, ver todas estas revistas con un material de verdad que no debe ser nada barato, creo que es un material muy bonito, y obtener toda esta información que de verdad aterrice a cada casa, a cada hogar, a cada colonia, en cada ranchería, en cada unidad habitacional, el otro día salí del curso de aquí, me metí al metro al que yo nunca había de verdad concurrido, al metro Pantitlán, y al serpentear, al serpentear los pasillos llenos de mexiquenses y de ciudadanos de la ciudad, en un punto se quedaron todos encerrados, por así decirlo, porque evitan el acceso a los andenes por el cúmulo de personas, entonces al obtener el silencio, yo tomé la palabra, tomé la palabra ante ese silencio, y les dije, ciudadanos, compañeros, personas, vamos con delfina, ustedes son del Estado de México, la maestra va a construir más trenes, más metros, más cable bus, más para nosotros, más para lo que nosotros necesitamos, para que esto cambie, entonces hubo desde luego ahí, algunas manifestaciones de desaprobación mínimas, pero que acepté con alegría, pero también hubo muchísima atención, la gente quiere transformación, y está dispuesta, sin embargo, si nosotros a veces no tenemos tiempo, pues ellos menos, necesitamos eso, ¿cómo hacerlo? Gracias. Bueno, hasta, José Manuel tiene la tarea, tenaz de ir viendo las preguntas, irlas acoplando, seguramente muchas tendrán que ver con temas iguales, entonces podemos ir respondiendo en un segundo bloque. Sobre lo que aquí se ha dicho, miren, me parece a mí importantísima la transformación institucional, sin duda alguna. en Ecuador, en Ecuador, para no irme a otras experiencias, en Ecuador, llegamos en el 2006, con la candidatura de Rafael Correa, 2007, gana por primera vez la presidencia, Rafael Correa llega a la presidencia, después de la presidencia, después de 10 años en Ecuador, después de 10 años en Ecuador, haber tenido 7 presidentes, en Ecuador, los periodos duran 4 años, entonces quiere decir, ya ven ustedes el porcentaje de cuánto duró cada presidente, 7 presidentes en 10 años, una crisis económica brutal, producida por el feriado bancario, y el proceso de dolarización, entre otras. Llega Rafael Correa en el 2007, gana la presidencia, y lo primero que hace es disolver la asamblea, para llamar a la elección de una asamblea con total poder, y ejecutar el proceso constituyente. El proceso constituyente en Ecuador se caracteriza, o se diferencia de los demás, justamente por esto, porque generamos una asamblea de plenos poderes, que gesta la nueva constitución. En otros lugares, lo que se hace es mantener el parlamento que esté vigente, y a la par generar otro parlamento que genera un proceso constituyente. Pues en este, fuimos en un trabajo flash de un año, a gestar una nueva constitución desde una asamblea plena de poderes. Ganamos, se cambió el sistema judicial, el sistema judicial ganó el ISO 2000, al mejor sistema judicial de transformación. Reconocimos un montón de cosas que estaban por fuera del sistema, es decir, la defensa de la oralidad, defensa de mujeres, derechos de la familia, ambientales, somos la única constitución en el mundo que dio derechos a la naturaleza, la única que genera la movilidad humana como derecho universal, es decir, es una constitución de vanguardia, maravillosa, preciosa. ¿Saben lo que pasó cuando Moreno en el 2017 gana la elección presidencial y decide dar un vuelco absolutamente contrario al plan ganador? La institucionalidad prácticamente se vino abajo, ¿por qué? Por decisiones políticas, de desconocer la vigencia de una constitución y normativas que facilitaban la transformación institucional, para volver al viejo régimen del reparto de las fuerzas políticas en la misma institución que habíamos promovido un cambio. ¿Trabalenguas? No. ¿La institución? Sí. ¿Nuevos procesos constituyentes? Sí. ¿Sostenibles? No en sí mismos. Decían, y yo acepto, dudo que el rey del cash luego pueda ser, dice, porque Andrés Manuel tiene el 70%, sí, pero Andrés Manuel en dos años va a dejar de ser presidente. Sí, de acuerdo que vamos a ganar el sexenio, el siguiente sexenio como Morena, estoy absolutamente segura de eso, sea quien sea. Vamos a tener seis años más. Después de eso, ¿qué va a pasar si nos acomodamos? O si como decía el compañero, el que yo quería no fue electo. ¿Ya? ¿Qué pasa si mi candidato interno del partido no es el candidato presidente? ¿Voy a luchar igual? ¿Voy a salir a hacer campaña igual, así no sea mi candidato o candidato? ¿Voy a sostener un proceso de partido? ¿Qué rol tiene el partido? No es solamente sostener electoralmente un sexenio, es que ese sexenio ya no va a tener un Andrés Manuel López Obrador. Y ya no lo va a tener en la escena política. ¿Cómo vamos a suplantar eso? ¿Cuál es el reto que viene hacia eso? Entonces, si tenemos un sexenio y si no trabajamos bien, el siguiente lo perdemos. Y vayan ustedes que el rey del caso y un montón de otras cosas que salgan van a servir para judicializar. Porque ya demostramos al sur que es una herramienta que les funciona. Y lo que funciona, pues, lo siguen aplicando. Entonces, hay que ir a procesos de transformación institucional. México lo está haciendo, otros países de este segundo ciclo lo están haciendo. Pero a la par, ¿cómo hacer que esos cambios institucionales vayan del cambio de la matriz cultural? Es decir, que la gente sepa, comprenda para qué son esos cambios estructurales. Miren, en Ecuador nosotros dábamos el subsidio de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano. ¿Saben a través de qué banco se daba el bono de desarrollo humano? Del banco de Guayaquil. Del banco que agradeceaba a Guillermo Lazo. ¿Saben ustedes cuánta gente que iba al banco a recibir el bono de desarrollo humano salía agradeciéndole al banco y a Guillermo Lazo y no a la política de redistribución de la riqueza de la revolución ciudadana? ¿Saben ustedes quién se tomó la molestia de comentar eso con el ciudadano que salía agradeciéndole al banco? Nadie. Entonces no importa si aplicas todas las políticas, como decía la compañera, cómo recuperamos políticas del buen vivir o cómo promovemos políticas del buen vivir. El Estado lo está haciendo. Ustedes tienen programas fantásticos. El Sembrando Vida, por ejemplo, todos los apoyos que se está dando a los temas de emprendimientos de mujeres, los temas de becas para los estudiantes. Las becas, mis hijos estudian aquí en Ciudad de México, ya vamos tres años, mis hijos estudian en la escuela y en el colegio público, reciben una beca que es mi primera beca para empezar. Decir, ¿cómo vamos a sostener eso? ¿Cómo hacemos que eso se sostenga? Sabiendo de dónde viene y no del rostro, sino del proceso. Entonces ahí está el rol del partido. Primero ferre unidad y la unidad no se construye sobre quimeras, se construye sobre cosas prácticas. Entonces, ¿cuál es el plan de gobierno del siguiente sexenio? ¿Quién va a cumplir ese plan de gobierno del siguiente sexenio? Entonces, no importa si se llama Rosa, Juanita, Mario, Manuel o Montalvo, si es que esa persona va a cumplir el plan que nosotros determinamos que es el plan que se tiene que cumplir. Cambia la lógica del asunto. No es quién me cae mejor o quién es mi preferido por diferentes condicionamientos, sino cuál es el plan que esa persona va a dirigir. Entonces, empieza a cambiar la lógica y la concepción de lo político. Que eso se vaya a hacer pasado mañana, compañeros, compañeras. No, porque son transformaciones de pensamiento. Por eso es la revolución de la conciencia o de las conciencias. Ahí tiene el rol del partido. Entonces, podemos cambiar. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y el gobierno tiene que transformar. El gobierno tiene que provocar los cambios institucionales. ¿Qué rol tiene el partido? Capitalizar los cambios institucionales para concientizarlos y con eso cambiar la matriz cultural. Ya todos hemos conocido por qué se llama Cuarta Transformación. Ya sabemos que hubo tres procesos anteriores, tres revoluciones. Sabemos entonces que es la Cuarta Constitución porque hay un conocimiento de la historia. ¿Qué historia estamos gestando en este cuarto momento para sostenerlo? Entonces, es gigantesco el trabajo que tenemos que hacer. Y no esperemos que lo haga el presidente del partido, la secretaria del partido, el diputado, la senadora. No, ellos tienen... Ahí es el rol del militante, de la militante. Yo siempre digo, y perdón, yo fui dirigente de mi partido justo en la época de ruptura y la secretaria general del partido. Yo les decía a los militantes, miren, hay un plan de partido, hay una estructura orgánica, hay programas que estamos elevando, hay un tema de concesión. Para todo lo demás, ustedes no necesitan permiso. Ya solo el hecho de militar, de acoplarnos, de ser orgánicos, pues entonces ya nos permite hacer el trabajo que tenemos que hacer en territorio. Y para hacer trabajo en mi casa, trabajo con la vecina, trabajo en mi barrio, no necesito que me autorice la estructura. Necesito cumplir lo que la estructura ya me dijo que haga. Entonces, no esperemos que nos vayan a decir, compañera María, por favor, vaya a revisar su cuadra, levante información, qué está pasando con los proyectos sociales. Por eso, hay que aprender de los procesos que sostiene. Aprendamos del proceso de organización popular de Venezuela. Si ya el cubano deberíamos habernos de memoria, son 60 años que Cuba se ha sostenido por un proceso de organización social, a pesar de todo. Aprendamos del proceso de Venezuela. Las políticas públicas se convierten en forma de organización política partidaria. ¿Por qué? Porque si yo sé que en mi comunidad tantas personas, o empiezo a hacer levantamiento, ¿quién en mi comunidad está sembrando vida? No sé todos los nombres de los proyectos en México, les pido disculpas, pero ¿quién en mi comunidad está en el proyecto sembrando vida? ¿Cuántas personas tienen hijos menores de 15 años que se están haciendo atender en el sistema de salud? ¿Cuántos están en la escuela pública y reciben el bono Mi Primera Beca, el bono Benito Juárez, etcétera, etcétera? ¿Cómo esa madre que tiene a sus hijos con beca conoce qué está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación? Los folletos que decía el compañero, no que no queden en nuestro escritorio, pues compañeras y compañeros, los documentos, los folletos, la revista, el periódico que sale de aquí, tiene que estar donde esa señora que sus hijos reciben la beca para que sepan que eso es producto de un proceso de transformación de un presidente que cree en la gente. Ah, va cambiando de sentido. Entonces yo ya no creo que tengo ese bono, simplemente, ah, porque me llegó, ¿y de dónde viene? No sé. ¿Y hasta cuándo te vas a entender? No sé. No, ese se convierte en derecho, por lo tanto es mi derecho. Yo me empadro y lo defiendo. Ahí va cambiando la lógica. Pero es cambiar nuestro pensamiento militante. Y eso es aún más jodido. Entonces sí, es un reto que tenemos que decirlo. Y de ahí va la dictadura perfecta, ¿no? Ustedes tienen un peliculómetro aquí y también alcanza, que es fantástico, soy fan, así número uno. Miren la dictadura perfecta y ahí está. Clarito cómo funciona el sistema y qué es lo que tenemos que cambiar. Y solamente como parte de la redistribución de la riqueza, lo que decía la compañera. Miren, otro tema de debate es qué creemos como trabajo. La Organización Internacional del Trabajo lastimosamente nos queda debiendo en este preciso momento de la humanidad. Trabajo tiene que ser considerada toda actividad que realiza el ser humano. Toda actividad que realiza el ser humano. Eso es trabajo. Si a eso le firmas un contrato, bien. Pero si no firmas un contrato, deja de ser trabajo. Entonces, claro, quien firma un contrato tiene derechos. Quien no tiene un contrato, no tiene nada. Y el trabajo es igual al que tiene un contrato. Hay que cambiar la lógica del trabajo y del reconocimiento del Estado a la lógica del trabajo. Nosotros en Ecuador reconocimos al trabajo de las damas de casa, de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Las damas de casa, las mujeres que se dedican a la casa, 24-7, aportan mucho más que cualquier industria al PIB de nuestro país. En Ecuador es el 16%. Ninguna industria genera tanto como las mujeres damas de casa. 16% del Producto Interno Bruto. Debe ser similar acá, porque similar, digamos, la media en los países del continente. Esa mujer que trabaja todos los días, 24-7, si se divorcia, si queda viuda, si es madre soltera, muere en la miseria. Trabajó toda su vida. O no es trabajo. Ahí vienen los dilemas de la gobernanza, los dilemas de las decisiones de lo público. Por eso es que yo sí digo, hay que trabajar sobre los cambios institucionales, reconociendo toda actividad del ser humano como trabajo. Porque solo ahí puedes reconocer a las damas de casa, al comerciante informal, al vendedor del mercado, al que transporta la comida del campo a la ciudad. Es la única forma en la que el Estado, reconociendo el trabajo del ser humano, puede regular y generar normativa y ampliar derechos humanos sobre el trabajador y la trabajadora. Si no cambiamos el concepto básico del trabajador, todo lo demás van a seguir siendo dádivas. Y ese es un paso gigantesco que nos toca dar algún día. Espero que se instaure desde la Organización Internacional del Trabajo, pero si no, los países tenemos que empezar a debatir realmente cómo hacemos ampliación de derechos reconociendo el trabajo humano. Bueno, ahora sí que ya para ir perfilando el cierre, te voy a pasar tres preguntas virtuales. Justo hay muchas que están, y yo creo que a todos y ahorita la misma coyuntura que estamos viviendo estos conflictos con el poder judicial, pues parece que generó mucha inquietud. Entonces hay muchas preguntas que van encaminadas a... Si nos puedes compartir tu opinión de cómo... De si tú ves posible que terminando el sexenio de Andrés Manuel, pues se dé un proceso de este tipo de judicialización, que en su caso incluso pueda desarticular el movimiento. Otra pregunta es... Lo mencionaste, de hecho, en la ponencia sobre esta reunión que hubo para el control de la inflación. a nivel regional, pero aquí hubo una pregunta, dice... Este... Felipe de Jesús Pérez Coronel, y se pregunta para la ponente, recientemente AMLO en México se ha posicionado como un liderazgo en Latinoamérica para unir la integración regional, particularmente en una alianza para el control de la inflación. ¿Qué lectura le das a esta reciente integración? Te paso una pregunta más. Esta es de Juan José Cardona. Pregunta... Para un gobierno de bienestar con temas concretos. Dice, ¿qué opinas de...? Bueno, ahí te voy a dejar ahí para otra ponencia, porque dice, ¿qué opinas de migración, seguridad y pueblos originarios? Y me parece, te voy a dar una más, que creo que incluso puedes unir a la primera, te leí sobre los procesos de integración. Laura Hernández, dice, pese a las desavenencias que existen en los países progresistas que gobiernan en América Latina, en el segundo ciclo progresista, ¿considera usted que no se podrá simbrar la organización geopolítica actual para establecer un nuevo orden latinoamericano? Quisiera ser más positiva, pero no puedo, no mentira. Que van a judicializar, sí. O sea, si les sigue funcionando la herramienta, no lo duden, que van a judicializar a quien sea, aún cambiando jueces, aún cambiando normas, aún cambiando todo lo que sea, son herramientas. A ver, yo les decía que cuando estábamos hablando de la democracia liberal, yo les mencionaba lo que Castel nos pone que justamente es que la democracia liberal se funciona mientras mantiene privilegios. Si la democracia liberal, es decir, si las elecciones no les sirven para guardar privilegios, la van a desconocer. Así funciona el sistema. ¿Por qué? Porque los que están en las verdaderas, porque están con el verdadero poder, con el verdadero mango del sartén, siguen siendo los mismos. No estamos cambiando la estructura de ese poder. Lo variamos, lo afectamos, lo cambiamos, lo debatimos, pero no estamos cambiando las estructuras de poder. ¿Ya? y eso no puede depender de una persona, o sea, eso es un sistema. Álvaro García Linera, y va la última pregunta que me hacían, Álvaro García Linera, que yo les recomiendo siempre que lo leamos, que lo observemos, que lo escuchemos, porque además es el intelectual más importante que tenemos hoy por hoy en América Latina del pensamiento político. Álvaro García Linera nos decía hace poco, estuve en Chile en un encuentro justamente de una nueva plataforma de jóvenes de la región y Álvaro nos decía, temo decirles que vamos a tener 20 años más de estas variantes entre derecha e izquierda en cada periodo, 20 años más hasta poder establecer un nuevo orden social. No hablemos del nuevo orden mundial porque cada quien usa el nuevo orden mundial como quiera. Después de la pospandemia decíamos el nuevo orden mundial, ahora con la guerra el nuevo orden mundial, pues el nuevo orden mundial va a estar ahí en la disputa, mientras siga la disputa de la geoeconomía. Pero al menos el nuevo orden para la región va a estar al menos 20 años en este péndulo entre izquierdas y derechas. Sea o no sea, es un planteamiento que nos hace Álvaro García Linera leyendo justamente cómo se está dando estos últimos tiempos y cómo está sobre todo el tema de la economía y el desarrollo social en la región. Entonces, en esa lógica, ¿cuál es el rol de México en este segundo ciclo? Se convierte fundamental porque además es el único proceso político que va a continuar. Ojalá no fuera así, ojalá me equivoque, ojalá esto no se cumpla, no quiero que se cumpla, pero si regresamos a ver lo que está pasando en el sur, no tenemos muy buenas noticias de continuidad en los procesos que ganaron elecciones en este segundo ciclo. todos estamos tambaleando, hay complejidades, las mayores parlamentarias no están permitiendo la gobernabilidad, hay una derecha cada vez más fascistoide, cada vez más agresiva, cada vez más violenta, es decir, la situación no es tan favorable. El que tiene sí o sí ganado una continuidad es México. Ahí retoma mayor importancia aún porque quiere decir que las propuestas que esté en este momento presentando Andrés Manuel son propuestas que se pueden sostener al menos un sexenio más no solo para México sino para el sur. Primera vez que México está mirando al sur y primera vez que el sur está tan pendiente de lo que está pasando en México y eso consolida un liderazgo indiscutible de este preciso momento de Andrés Manuel. Por eso es que la convocatoria al tema de la inflación fue tan importante porque Andrés Manuel marca una pauta de los temas fundamentales de la integración y de las problemáticas que estamos pasando como países. Ahora tenemos la suerte de que Lula da Silva asume Brasil entonces tenemos dos gigantes dos gigantes con la misma lógica o tendencia. Ahora hay que ver qué logramos hacer con estos dos gigantes en cuanto a una integración que para mí una patacoja y no sé tú que estudiaste la UNASUR y que pudiste haber revisado en esa comparación los otros grandes medios internacionales tuvimos una patacoja que fue justamente los sistemas de comercialización entre nuestros países es decir de integración regional económica. ahora se está planteando ya procesos de la moneda única los BRICS la nueva arquitectura financiera regional etcétera se está planteando ya como un tema de hecho lo que es una ventaja en comparación a lo que tuvimos en la primera década pero aún así México y Brasil van a llevar la batuta de lo que significa la integración de los siguientes años y por lo tanto los temas que vamos a poner en integración y a mí me parece sobre el tema de gobiernos de bienestar que sí eso es mucho más amplio pero en definitiva miren los temas de migración y de seguridad van casi de la mano porque las migraciones actuales las que se están dando por olas de nuestros países son producidas principalmente por temas de inseguridad en nuestros territorios ya y en ese sentido entonces lo que nos lleva a pensar es qué modelo o cómo volvemos a poner más bien en el debate político el sentido o el modelo de bienestar para poder controlar los temas de inseguridad que estamos teniendo en nuestros territorios nos está ganando Bukele en una lógica punitivista brutal y yo les digo que a mí me da mucho miedo porque mucha de nuestra militancia y especialmente militancia joven ahora mira a Bukele como un ejemplo seguido y es brutal brutal porque eso quiere decir que no estamos siendo capaces de quitar ese modelo fascistoide de la lógica de lo que puede ser una resolución real a los conflictos que estamos teniendo en nuestros territorios en Ecuador pasamos recién la campaña electoral de las locales para la alcaldía de Quito había candidatos que decían es que voy a implementar el plan Bukele de seguridad a eso llevamos entonces tenemos que equipar y tenemos que volver a tomar el debate de bienestar como la única forma de poder controlar los territorios y controlar los territorios es quitar las mafias las bandas organizadas eso en México ustedes lo saben porque lo han vivido en carne propia México es uno de los países con mayor claridad de estados y de territorios tomados que ahora bajo a una lógica diferente de una política de seguridad están muchos de esos territorios siendo desarticulados aquí no se han construido megacárceles para meter pueblos enteros aquí se está construyendo política social como una alternativa de vida para la gente ¿tos? ¿ca? mira tú ay este dato no sabía mira tú 200 universidades ni una cárcel al lado de la cárcel en Iztapalapa se construyó una utopía que se llama la utopía libertad eso es lo que están haciendo eso contrarresta entonces estos procesos de locura que nos quieren insertar entonces sí ahí es cuando el debate del bienestar viene a cabo llámense bienestar buen vivir suma causa y mejoramiento de la calidad de vida como quieran verlo pero es como el enfoque del ser humano vuelve al centro del debate de la política pública para subsanar problemáticas reales y pueblos originarios a mí me da un poco de temor hablar de esto en México porque no conozco mucho la realidad digamos al sur lo que hicieron los procesos constituyentes fue reconocer los estados plurinacionales y trabajar sobre políticas de convivencia intercultural yo creo profundamente en eso pero digo no sé cómo enfocarle en este momento desde el bienestar quienes son los primeros beneficiarios de la política pública son pueblos originarios porque además son los históricamente discriminados ahora no sé si ustedes han visto una de las campañas más importantes que está lanzando Lula da Silva es justamente para el reconocimiento de este pueblo que se me acaba de ir el nombre el nombre es con W-A algo U-W-A algo así no sé bueno me dejo la tarea yo y les dejo ustedes hay un pueblo que Bolsonaro a propósito mandó al exterminio es decir aisló a todo un pueblo originario y lo votó al exterminio cuando Lula estaba haciendo campaña llega ese pueblo y ve un nivel de desnutrición tan brutal y de hambruna hambruna que lo primero que hace es decir llego a la presidencia y tengo que implementar un proyecto emergente de recuperación de este pueblo el fascismo lo que hace es eso invisibiliza empobrece y desaparece lo diferente y lo diferente tiene que ver con pueblos originarios lo diferente tiene que ver con GLBTI y QMAS lo diferente tiene que ver con expresiones sociales con feminismos con ambientalismo porque es diferente porque es diferente porque te marca una diferencia del status quo y a quien le interesa seguir invisibilizando esas grandes diferencias a quienes tienen el poder y gobiernan como si todos fuéramos harina del mismo costal y solamente gobiernos que reconocen que nuestra mayor riqueza son las diferencias son gobiernos que pueden aplicar políticas públicas para que esas diferencias dejen de ser un estigma o una suerte de aniquilamiento y pasen a ser la riqueza de nuestros pueblos y es una comprensión loca por eso es que los gobiernos izquierda progresista cuando plantean transformaciones tan profundas lo hacen desde la sociología desde la antropología desde la ciencia social no necesariamente desde la economía porque aquí hay una división educativa muy clara quienes son los que a lo largo de nuestra historia México tienen una historia educativa diferente pero aún así ¿quiénes son los que en nuestros países adquieren carreras universitarias PHDs maestrías etcétera los que pueden pagar la educación si tú puedes pagar la educación ¿a qué clase social te perteneces? si vas a una educación privada ¿qué cosmovisión recibes a través de la educación? sigues replicando Mujica el expresidente uruguayo decía todo gobierno de izquierda debe tener tres prioridades educación y educación y educación porque la educación derramientas a los pueblos para la salida de la pobreza la educación entiéndase universal y gratuita ¿por qué? porque equipara porque ya no importa de qué clase económica sea tu proveniencia tú tienes las mismas herramientas que yo ya depende cómo se utiliza las herramientas para poder generar un emprendimiento un negocio una empresa o lo público el problema de nuestra historia es que quienes han estado a cargo de la economía son los que se han formado en Harvard en Oxford y en no sé qué no sé cuantito porque claro deslumbran pero ¿qué tipo de economía implementaron en nuestros países durante décadas? no es solamente la técnica por eso nosotros siempre decimos que la técnica tiene que estar al servicio de la política por eso les aconsejo que puedan revisar y descargarse de la página de Ideal el libro de Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia ¿por qué? porque ahí te están diciendo si aprendí en las aulas porque la economía se aprende en las aulas la economía que enseñas en las aulas es la ortodoxa pero en la práctica yo estoy demostrando con mi pensamiento ideológico político que esa herramienta puedo convertirla en una cosa de transformación más que en una cosa de dominación te cambia pero ¿de dónde cambia? no esperemos que eso lo hagan las aulas universitarias eso tiene que hacerlo el trabajo de pedagogía popular política entonces cuando a ese ministerio llega alguien con herramientas técnicas pero que sabe clarito a dónde va la política ah entonces transformas esa es la diferencia entonces las universidades que nos quedan debiendo no deben generar excelentes profesionales tienen que generar excelentes seres humanos con herramientas técnicas que puedan ser utilizadas en la transformación de la realidad de nuestros pueblos con una conciencia profunda la universidad es de eso y quienes no accedemos a la universidad por determinadas condiciones entonces tenemos la posibilidad de acceder a las herramientas técnicas a través de la autoeducación ¿quién se autoeduca? ya solo los convencidos ¿cuántos somos los convencidos? menos del 1% de la población ¿qué estamos haciendo entonces con las nuevas generaciones? entonces bueno otra vez me fui de largo pero disculpen por robarles tanto tiempo pero sí hay cosas que deberíamos insertarles y que seguro las escuelas de formación de morena las seguirán insertando en sus diferentes cursos y en sus diferentes etapas y por supuesto pues que yo a las órdenes y puestísima para las veces que sean necesarias gracias por permitirme más bien hablar, compartir lanzar reflexiones porque esto es una construcción permanente de pensamiento no existe modelo olvidémonos de eso no hay modelos hay experiencias las experiencias son positivas pero pueden ser perfectibles siempre pensemos eso por eso la generación del pensamiento político y crítico siempre va a ser una tarea militante y esperamos que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena genere eso esa premisa debe estar en todo la formación de pensamiento crítico permanente para la generación de nuevas propuestas y alternativas al desarrollo nunca nos conformemos lo que estamos haciendo bien lo podemos hacer mejor y lo que nos salió mal aprendamoslo para no volver a ser así de simple no nos demos latigazos eso no nos sirve no nos sirve llorar sobre mojado nos sirve eso que sea todo aprendizaje por eso yo no creo mucho en la autocrítica yo creo en la evaluación lo que sirvió sirvió lo que no sirvió aprenderlo a cambiar a cambiar a cambiar a cambiar la revolución es un momento permanente de cambio y de transformación así que muchas gracias éxitos a todos los que están en este curso y esperamos que todo esto ayude para tener más conciencia siempre gracias Gabriela pues muchas gracias sin duda si nos dejas muchos puntos que seguir reflexionando sobre este curso de ideal se los voy a compartir yo lo tomé ya ni me acuerdo estamos platicando ahorita no sé si hace un año año y medio y la verdad es que es buenísimo porque justo es desacralizar esto la economía que muchos por ahí economistas van a escuchar que dicen la madre de las ciencias sociales y de repente vemos esos temas económicos como muy alejados y pues este curso está buenísimo se los voy a compartir para quienes lo quieran tomar y bueno agradecerles como decías es viernes es que dicen el cuerpo lo sabe agradecerles el tiempo la verdad es que estuvo muy buena Gabriela de verdad te agradecemos mucho y créeme que sí te vamos a seguir invitando de este lado bueno muchas gracias buenas noches a los que están virtual y a los presencial gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.